Información de último minuto, nos unimos de inmediato. En el Palacio de Miraflores, lugar donde se estará desarrollando la decimoprimera cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, con el objetivo de reafirmar el apoyo al Gobierno del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El moderador en esta ocasión será el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien ya está presente justamente acá en la Plaza Bicentenaria del Palacio de Gobierno, saludando a las autoridades que están acá presentes. Hay que destacar que lo acompañarán el Secretario General del ALBA-TCP, Jorge Arreaz, el Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Además, están acá en este espacio viceministros para el Caribe, América Latina, Asia y Oceanía, Europa, embajadores, cuerpo diplomático y acompañantes internacionales que presenciaron el desarrollo de la Segunda Consulta Popular Nacional, donde 4.505 circuitos comunales escogieron los proyectos a priorizar en sus comunidades. Justamente, esta elección de los consejos comunales, comunas, que se desarrolló en nuestro país ayer, este domingo 25 de agosto, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, continúa conversando con quienes están presentes en la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, también estas anécdotas, estas experiencias en torno a lo que es el sistema nacional electoral, el Consejo Nacional Electoral, el sistema venezolano electoral automatizado, en esta elección que se ha celebrado ayer, la elección número 32, en 25 años de revolución, y esa oportunidad que han tenido los acompañantes internacionales también, de presenciar cómo se organizan las comunidades. Hay que destacar que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, es un bloque de integración fundado el 14 de diciembre de 2004, en La Habana, Cuba, actualmente lo conforman Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Dominica, Santa Lucía, y como país, Observador Honduras. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba, TCP, recientemente manifestó su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en torno a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En un comunicado, el bloque regional señaló su respaldo. Un saludo a la patria grande. Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América desde Caracas, Venezuela. Un saludo aquí en el Palacio de Miraflores, embajadores, embajadoras, a los delegados, delegadas, veedores y veedoras internacionales que han venido para la consulta popular, comunal, que se dio en Venezuela el día de ayer. Un saludo al secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, compañero Jorge Riaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, vice-cancilleres. Agradezco mucho la convocatoria de esta importante reunión. Es la onceava cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana. a mis hermanos presidentes de Cuba, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, que anda en franca recuperación. A mi hermano y compañera Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, de la Nicaragua sandinista, cristiana, bolivariana y siempre rebelde. A nuestros hermanos de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, presentes, a los compañeros Raúl González, un abrazo, San Vicente, la Granadina, a compañero primer ministro de Granada, más joven de todos, primer ministro Dixon Mitchell, que nos dimos un abrazo allá en San Vicente, la última vez que nos vimos. Y está ahora presidiendo el CARICOM, igualmente a Roosevelt S. Kerry, de la Confederación de Dominica, a compañera primer ministro de Santa Lucía, Philippe Pierre, también joven, muy joven, Philippe, saludo solidario, a Denzil Douglas, de San Cristóbal y Nieves, la embajadora de Honduras, Scarlett Romero, presente de manera especial, en esta cumbre del Alba, un saludo pues solidario, Antigüe Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Grenada, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Honduras como invitada especial, embajadores, presente, y desde Caracas, Venezuela, les envío un afectuoso saludo. La Caracas bolivariana, la Caracas rebelde, frente a los imperios, estamos ya 26 de agosto, lunes 26 de agosto, precisamente, empezando una buena semana de trabajo, y muy oportuna, empezar la semana, con esta cumbre, de la patria grande, de nuestros hermanos y hermanos, ahí viene aterrizando, Roosevelt y Kerry, no sé si en pantalla, estamos transmitiendo, en vivo y directo, por Telesur, correcto, y además, por una red amplia, de, comunicación alternativa, están conectados, varias decenas de, youtubers, por YouTube, estamos transmitiendo, por TikTok Live, por Instagram, Facebook Live, etcétera, etcétera, por Telegram, a pesar de que metieron preso, a su presidente, en esa política, de persecución, de presión máxima, de chantaje, para torcerle brazo, a las redes sociales, y de comunicación alternativa, que hay en el mundo, el abuso, del poder, en el mundo, persiguiendo, para someter, no sé si, esa pantalla, tan bonita, puede, expresarse, en la pantalla general, para quienes, nos ven, a través de Telesur, los pueblos, del Caribe, los pueblos, del Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y más allá, más allá, del más allá, puedan ver precisamente, la hermosura, de lo que es, la alianza bolivariana, para los pueblos, de nuestra América, el núcleo, vital, de la patria grande, es el ALBA, núcleo, vital, de la independencia, la dignidad, el honor, la soberanía, de la patria grande, bueno, hemos recibido, la muestra, de respeto, solidaridad, apoyo, amor, por parte, de pueblos, y gobiernos, del mundo, en este proceso, donde Venezuela, está resistiendo, una embestida, imperialista, del imperio global, de occidente, una embestida, pudiéramos decir, una embestida más, y estaríamos diciendo, la verdad, pero también, habría que decir, que no es cualquier embestida, es una embestida, de carácter, criminal, nuestro pueblo, ha recibido, un ataque, desde todos los flancos, ha enfrentado, detenido, y derrotado, con la constitución, en la mano, un golpe, de estado, cibernético, fascista, y criminal, que estaríamos, completando, la verdad histórica, para, para los que les gusta, ceñirse, a los hechos, a los que les gusta, ubicarse, en los hechos, de los acontecimientos, históricos, de las verdades, históricas, no es el primer golpe, de estado, no es la primera, arremetida, imperialista, pero tiene características, muy particulares, no es nuestra intención, en este agradecimiento, por la realización, de esta reunión, de la patria grande, del núcleo vital, de la patria grande, el ALBA, del núcleo vital, de la independencia, la valentía, la soberanía, la libertad verdadera, de nuestro continente, no es nuestra intención, hacer un repaso, a todos estos, intentos, y arremetida, solamente, podríamos hacer, una comparación, una sola, Venezuela sufrió, en el año 2002, una arremetida, que culminó, con un golpe de estado, el 11, 12, y 13 de abril, golpe, de las élites, de los apellidos, de las oligarquías, preparado, financiado, dirigido, monitoreado, por el gobierno imperialista, entonces, de George W. Bush, aquel golpe de estado, que, culminó, con el secuestro, y el intento, de asesinato, del comandante, Hugo Chávez Frías, del presidente, Hugo Chávez, se calificó, como el primer golpe, mediático, de la historia, así, quedó registrado, ese golpe, lo dieron, el comando, del golpe, estuvo, en un canal, de televisión, en Caracas, allí, se reunieron, todos los golpistas, los dueños, de las televisoras, todas las televisoras, privadas, muy poderosas, para entonces, aquí hay gente, muy joven, que quizás, no vivió, la época nuestra, en que las televisoras, eran determinantes, los titulares, de la prensa escrita, eran determinantes, y se combinaban, titulares, de prensa escrita, con noticieros, noticias, y el peso, que tenía, en la vida, de la familia, el televisor, en el centro, de la sala, y la radio, el golpe, de estado, contra el comandante, Hugo Chávez, fue un golpe, eminentemente, mediático, de la oligarquía, anunciado, preparado, dirigido, avalado, y reconocido, como tal, por el gobierno, de Estados Unidos, y sus aliados, de entonces, uno de los fundamentales, que participó, como un perro, de casa, del imperialismo, José María Aznar, presidente, del gobierno español, perro de casa, del imperialismo, con el perdón, de los perros de casa, que son animales, nobles, e inteligentes, y él no es, ni noble, ni inteligente, así que, creo que, la comparación, debe ser, borrada, de la, de la grabación, que se haga, de este programa, de esta cumbre, y fue el gobierno, de Estados Unidos, quien salió, a reconocer, junto al gobierno, de España, el gobierno, golpista, y espurio, que llegó, y disolvió, todos los poderes, públicos, porque hay que recordarlo, a quienes son tan jóvenes, y nos acompañan, disolvió, el poder legislativo, la asamblea nacional, disolvió, el consejo moral republicano, el poder moral, disolvió, el poder electoral, derrocó, al poder ejecutivo, y se autocalificó, de presidente, disolvió, 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 todas las gobernaciones, alcaldías, disolvió todo, le quitó, el carácter, de República Bolivariana, Venezuela, aprobado, en la constitución, por referéndum popular, el 15 de diciembre, de 1999, derogó la constitución, con un decreto, escondió el retrato, de nuestro libertador, Simón Bolívar, y lo lanzó al olvido, pero, en 47 horas, una insurrección, popular, militar, nacional, logró rescatar la constitución, restituir los poderes públicos, restituir la paz, y rescatar vivo, y colocar al frente, de la presidencia de la república, como lo había determinado, el voto popular, al comandante, Hugo Chávez Fría, una proeza, una proeza histórica, una verdadera proeza histórica, luego, bueno, es la historia, que todos conocemos, no han cesado, en su empeño, asaltar el poder en Venezuela, de tomar el poder en Venezuela, de recolonizar a Venezuela, porque no se trata de que en Venezuela, haya un proceso, donde surge una alternativa política, democrática, no, se trata sencillamente, de la existencia, de liderazgos políticos, y grupos políticos, que representan los intereses, de las oligarquías, más rancias, y que han derivado, en el transcurso de los años, hacia la ideología del fascismo, cuando en Venezuela, denunciamos esto, años anteriores, y el comandante Chávez, inclusive, en vida lo dijo, el surgimiento, de corrientes extremistas, de derecha, negadoras, de la democracia, negadoras, de los poderes del Estado, negadoras, de la ley, que pretendían, una matanza en Venezuela, cultivadoras, de la intolerancia, y el odio, y la división, que pretenden, la división, de nuestros países, hubo quienes, inclusive, desde la izquierda, desde algún tipo de izquierda, criticaron al comandante Chávez, y le dijeron, que era un exagerado, compañeros presidentes, primeros ministros, compañeros y compañeras, hoy, está muy claro, que hay un rebrote, y un resurgimiento, de el fascismo, que algunos llaman, neofascismo, está bien, nuevo fascismo, está bien, pero sin lugar a duda, que viene repotenciado, con la fuerza del odio, del entreguismo, y de la destrucción, del Estado Nacional, y de los derechos sociales, y la recolonización, y entrega, de nuestros países, al imperio, de los Estados Unidos, de Norteamérica, no hay ninguna duda, hoy por hoy, que en Europa, en América del Sur, en los Estados Unidos, en Norteamérica, hay un rebrote, poderoso, del fascismo, ya es una realidad, y lo decíamos ayer, en un programa, un podcast, que invito a que los vean, por mi canal de YouTube, hay que sacarlo, traducido al inglés, para que pueda, correr, y circular, ahí explicábamos, los orígenes, y las similitudes, entre el fascismo, y el nazismo, y el franquismo, de hace 100 años, Mussolini, Hitler, Franco, y, el resurgimiento, en el siglo XXI, de las corrientes nazis, y la vinculación, del, musolinismo, del nazismo, del franquismo, del fascismo, con, los grandes poderes, para entonces, monárquicos, y del capital, poderoso, estadounidense, y transnacional, ya eso son verdades históricas, investigadas, demostradas, demostradas ampliamente, como, el fascismo, fue una reacción, al surgimiento, de la unión, de república, socialista, soviética, al surgimiento, del poderoso, movimiento, obrero, socialista, y comunista, de Europa, y del mundo, como fue, la reacción, aterrorizada, de las clases dominantes, de lo que llamamos, en Venezuela, los apellidos, que en algunos lugares, de Sudamérica, le dicen los pelucones, que no son otras cosas, que el gran capital, los multimillonarios, los que se creen dueños, de nuestras sociedades, y de nuestros países, hoy, el fascismo, el neofachismo, la extrema derecha, ha resurgido, de la mano, de Elon Musk, Goliath, tiene cara, tiene nombre, tiene apellido, y tiene mucho capital, y poder, Elon Musk, y compañía, es la representación, de, las corrientes, extremistas, y con todo el poder, comunicacional, financiero, hoy por hoy, esos apellidos, de Musk, Zuckerberg, Bexos, y compañía, cree que ha llegado, el momento, de asaltar, el poder político, donde están, los recursos naturales, del mundo, donde están, las fuerzas independientes, de resistencia, e inclusive, asaltar el poder, en lo que ellos llaman, el primer mundo, Estados Unidos, Londres, Europa, es un debate, que hay, desde el alba, no estamos mintiendo, estamos dando evidencia, hay suficiente evidencia, histórica, sobre, estas verdades, que yo solamente, lo que estoy es, diciéndolas, y repitiéndolas, constatado, entonces, en Venezuela, se ha probado, creo, que en otros lugares, pero en Venezuela, estamos enfrentando, un golpe, de estado, cibernético, fascista, hecho por criminales, con, saña, criminal, que el pueblo, venezolano, en unión cívico, militar, policial, logró contener, y derrotar, en las primeras, 48 horas, y que estamos, consolidando, la victoria, ya, Bolivia, querido hermano, Lucho Arce, presidente, del estado, plurinacional, de Bolivia, mi abrazo, a toda Bolivia, nuestra amada, Bolivia, la hija, predilecta, del libertador, Simón Bolívar, ya en Bolivia, se ensayó, en noviembre, 2019, el ALBA, reaccionó, lo ensayaron, allá, y luego, lo aplicaron, con todas sus letras, en Venezuela, un golpe, de estado, ejecutado, en las calles, por grupos criminales, que acosaron, alcaldía, al partido, más, a los dirigentes principales, que amanezaron, a los familiares, del presidente, Evo Morales, para entonces, de su ministro, eso sí, combinado, con grupos, que lamentablemente, traicionaron, su juramento, en la policía, en parte, de las fuerzas militares, y, en una ofensiva, contra todo el estado, que asaltó, el poder, que asaltó, el estado, que llenó, de violencia, y chantajeó, a la sociedad boliviana, como, un secuestrador, un delincuente, que te asalta, con una pistola, y te dice, me das todo, o te disparo la cabeza, algo así, bueno, presidente, Lucho, compañero presidente, Daniel, Díaz-Canel, primeros ministros, del Caribe, en Venezuela, se desató, una campaña, antes del 28 de julio, durante el 28 de julio, y después del 28 de julio, que tenía el objetivo, de implosionar, con violencia, de criminales, contratados, entrenados, implosionar, y llevar, a Venezuela, a un estado, de violencia, generalizada, y a una, preguerra civil, querían llevar, a Venezuela, a un enfrentamiento, para luego salir, a pedir, una intervención, una intervención, por toda la línea, no una intervención, diplomática, una intervención, militar, es el plan, que el comandante, Hugo Chávez, denunció, el 29 de febrero, del año 2004, en la monumental, autopista, Gran Cacique, Huaycaipuro, ante miles de venezolanos, y venezolanas, cuando declaró, el carácter, antiimperialista, de la revolución bolivariana, ya en el temprano, año 2004, 2004, 20 años antes, cuantas veces, han ensayado, este tipo, de golpes de estado, por eso, es muy oportuna, esta, cumbre, llena de coraje, de valentía, de verdades, de patriotismo, nuestro americano, de visión bolivariana, de visión, antiimperialista, y además, una cumbre, que permite ratificar, el carácter profundo, de nuestra unión, desde la solidaridad, desde el apoyo mutuo, a nombre de todo el pueblo, de Venezuela, agradezco, a nuestros hermanos, de la alianza bolivariana, para los pueblos, de nuestra América, y a los pueblos, y gobiernos, de América Latina, y el Caribe solidario, todo el apoyo, que estamos, recibiendo, apoyo efectivo, político, diplomático, el apoyo moral, espiritual, la solidaridad activa, la voz que se levanta, en el mundo, para alertar, de esta agresión, contra Venezuela, Venezuela, Venezuela está en paz, consolidando, su camino, consolidando, su constitución, todos los derechos, constitucionales, garantizados, para nuestro pueblo, el día de ayer, aquí tenemos presente, precisamente, a más de, un centenar, de líderes, sociales, intelectuales, políticos, del mundo entero, han venido, de África, Asia, los Estados Unidos, de Norteamérica, América Latina, el Caribe, Europa, aquí están, y porque hay, veedores internacionales, en Venezuela, porque ayer, hubo elecciones, en Venezuela, que nadie, se enteró, en el mundo, porque nos, invisibilizan, solo sacan, noticias, en redes, cableras, portales, y medios de comunicación, internacionales, que puedan cuestionar, a Venezuela, que puedan justificar, el odio, en el mundo, contra Venezuela, que puedan justificar, el intervencionismo, contra Venezuela, es la verdad, pero Venezuela, ayer, vivió, una fiesta, vecinal, popular, hermosa, porque se realizó, la segunda, consulta, pública, nacional, con los consejos, comunales, y las comunas, para que el pueblo, votara como votó, por sus proyectos, prioritarios, para la inversión, pública, allí, en las 4.505, circuitos comunales, donde la gente, participó, yo le decía, a los compañeros, aquí presentes, que precisamente, eso es lo que, nosotros podemos llamar, la causa, el, como se llama, cuando hay una guerra, causas velis, casos velis, dice, en el derecho internacional, verdad, yo diría que, ese es el, causos velis, casos, causos no, casos, ese es el, casos velis, precisamente, de la agresión, imperialista, neofascista mundial, contra Venezuela, que en Venezuela, está, consolidándose el camino, que dejó el comandante Chávez, de construir una democracia nueva, nuevos paradigmas, una democracia directa, una democracia popular, una democracia verdadera, nueva fórmula, surgida, al calor, de la doctrina bolivariana, al calor, de la doctrina chavista, al calor, de nuestras experiencias, y raíces, como decía, el gran maestro, Simón Rodríguez, no somos copia, ni calco, de nadie, no somos copia, ni calco, o dijera, también, María Tegui, el socialismo, nuestro americano, no debe ser copia, ni calco, de nadie, debe ser creación, heroica, y es creación, heroica, de un pueblo, que ha luchado, que lucha, que quiere paz, que quiere democracia, tremendo ejemplo, de democracia nueva, democracia directa, de democracia popular, de democracia radical, de democracia socialista, pero lo tapan, lo callan, lo invisibilizan, no existe, pero nosotros decimos, desde Venezuela, no importan, las veces que nos ataquen, no nos importan, las amenazas, no nos importa, para nada, que nos invisibilicen, lo que importa, es que el pueblo venezolano, existe, está en combate, y está, en victoria, Venezuela está en victoria, hermanos y hermanas del ALBA, vamos a, a proceder, precisamente, se están circulando, los documentos, que siempre se estila, en estas cumbres, para, adoptar posiciones, en consenso, posiciones comunes, para que quede escrito, la nueva historia, con mucha fuerza, pero, a través de Telesur, de todos los medios, de comunicación, en cada uno de los países, de redes sociales, vamos a proceder, a darle la palabra, a los compañeros, y compañeras, de, la alianza bolivariana, me dicen que, vamos a iniciar, con el presidente, de, la república, de Cuba, la hermana mayor, del Caribe, compañero, Miguel Mario, Díaz Canel Bermúdez, adelante, bienvenido, querido presidente, y hermano, Nicolás Maduro, queridos hermanos, estimados representantes, de las naciones, que componen, nuestra alianza, estimado, Jorge Arreaza, secretario ejecutivo, del ALBA, TCP, en fin, hermanos, de toda nuestra América, primero, en nombre del general, de ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana, del partido, gobierno, y del pueblo de Cuba, reiteramos, las felicitaciones, ya expresadas, al darse, los primeros resultados, al presidente, de la república, bolivariana, de Venezuela, nuestro compañero, Nicolás Maduro Moros, por la victoria, alcanzada, en las elecciones, del 28 de julio, en estos momentos, una vez más, nos convocan, la conciencia, y la solidaridad, porque creo, que somos, y compartimos, esta idea, que somos, muy conscientes, del grave peligro, que corre, el proyecto unitario, que representa, esta alianza, y también, del valor, de los pronunciamientos, solidarios, que toda nuestra América, debe a la hermana Venezuela, líder indiscutible, de la independencia regional, desde los tiempos, de Bolívar, y sus campañas libertarias, y que hoy, enfrenta, una grosera, y concertada, campaña, de descrédito, que busca, enmascarar, otro intento, de golpe de Estado, lo han intentado, tantas veces, que ya no es posible, esconder, los propósitos, detrás del gastado, pretexto, de transparentar, los resultados, electorales, oficiales, prácticamente, antes del tiempo, establecido para ello, mientras por otra parte, se da por hecho, y no se cuestiona, la postura, incivilizada, violenta, fascista, de una parte, de la oposición, que se niega a aceptar, todo lo que no, la beneficia, las desafiantes posturas, asumidas, por esos grupos políticos, advirtiendo, que no reconocerían, otros resultados, que no fueran, los que ellos pronosticaban, mostró muy temprano, prácticamente, al cierre de las urnas, que se avecinaba, una nueva fase, de todos los anteriores, y fracasados intentos, de derrocar, a un gobierno legítimo, con una combinación, de violencia interna, en gerencia, extranjera, azurta pretensión, la de quienes intentan, que se consideren, válidos resultados, armados, sobre una plataforma electoral, ajena, al poder legítimo, eso, si lo aceptamos, llevaría, a los sistemas electorales, a la inoperancia, las partes, no se pueden convertir, en árbitros, de una contienda, que los involucra, Cuba, nuestra patria, nuestro pueblo, reconoce, y admira, la respuesta serena, el alto sentido, democrático, institucional, y la vocación, de paz, mostrada, por el presidente, Nicolás Maduro, y su equipo, al responder, a esas provocaciones, apoyados, con movilizaciones, populares, y presentando, un recurso, contencioso, ante la sala electoral, del máximo, ente judicial, de la nación, al amparo, de lo que establece, de la constitución, de la república, de Venezuela, hace apenas, horas, el tribunal supremo, de justicia, tras un exhaustivo, peritaje, de los recaudos, presentados, por el ente electoral, nacional, y partidos políticos, que participaron, en los comicios, emitió, un bedericto, inapelable, que confirma, la victoria, del presidente, Nicolás Maduro, en las elecciones, del pasado 28 de julio, del presente año, como era de esperar, los mismos extremistas, que desconocieron, los resultados oficiales, y desacataron, la orden del tribunal, pro supremo, enseguida desataron, su arsenal, de engaño, contra el fallo, definitivo, intentando negar, la legitimidad, del poder convocante, y por consiguiente, también, la de la constitución, la voluntad, de la mayoría, debe ser respetada, el pueblo venezolano, votó con total conciencia, a favor de la dignidad, de su soberanía, y por la paz, y ha respaldado, ese voto, con masivas manifestaciones, populares, en las calles, de toda Venezuela, aunque esos hechos, como explicaba Maduro, sean silenciados, o disminuidos, por reportes sesgados, abiertamente, pro oposición, de los medios, de comunicación, occidentales, que sirven al imperio, no es la primera vez, que el imperialismo, estadounidense, y las oligarquías, regionales, e internacionales, muestran rechazo, y desprecio, por la voluntad, popular, en nuestros pueblos, no es primera vez, que intentan, detener procesos, políticos, contrarios, a sus intereses, porque estos procesos, favorecen, el bienestar, de los pueblos, y la defensa, de los bienes nacionales, ante esto, no es posible, permanecer indiferente, ante una calculada, articulación, de las oligarquías, regionales, el imperialismo, los emperios, de las comunicaciones, y las plataformas, digitales, contra Venezuela, hoy contra Venezuela, mañana contra cualquiera, de nuestros países, y pueblos, hoy se intenta, anular los poderes, del estado, establecidos, en la constitución, venezolana, para ser sustituidos, por estructuras, paralelas, y con documentación, de los origen, que son presentadas, como legítimas, muchos de los que, desde el exterior, aprovechan, la situación, creada en Venezuela, a favor de sus intereses, políticos, desacervan, promueven, y estimulan, la desestabilización, son los mismos, que sin elementos, probatorios, y claramente, como excusas, para desviar la atención, de sus fracasos políticos, tratan de deslegitimar, los genuinos movimientos, populares, en sus países, con acusaciones, de intromisión extranjera, aquí decimos, con absoluta, aquí decimos, que con absoluta, irresponsabilidad, se estimula, concertadamente, el regreso, a los planes, de desestabilización, en Venezuela, y eso, en nuestra América, no podemos permitirlo, en Venezuela, se irima, el conflicto, entre las visiones, del mundo, claramente en pugna, de un lado, la visión, emancipadora, la nuestra, la que defiende, el futuro, y la justicia social, en beneficio, de todos, del otro, prevalece, el interés, por preservar, el sistema, de injusticias, y hegemonías, que la revolución, bolivariana, ha tenido, la osadía, de confrontar, recuerdo, que el 28 de enero, 2014, en La Habana, todos los jefes, de Estado y gobierno, de la CELAC, adoptaron la proclama, de América Latina, y el Caribe, como zona de paz, ninguna fuerza imperial, o financiada, por su hegemonía, nos hará retroceder, en la responsabilidad, de mantener la paz, en la región, vital causa, en la que nos empeñaremos, siempre, compañeros, hermanas, y hermanos, el 10 de julio, 2024, nos reunimos, en la décima cumbre, extraordinaria, del ALBA, TCP, para denunciar, el intento, de golpe de Estado, contra el hermano, Estado, plurinacional, de Bolivia, hoy, nos reencontramos, en estas, aseadas circunstancias, para condenar, el golpismo, y la descarada, injerencia externa, contra la patria, de Bolívar, que es la de todos nosotros, y contra la unidad, de nuestra América, la 24 cumbre ordinaria, que realizaremos, el próximo 14 de diciembre, de manera presencial, en La Habana, coincidiendo, con el 20 aniversario, de la fundación, del ALBA, TCP, y aprovecho la ocasión, para invitarlo a todos, será una nueva oportunidad, para ratificar, el compromiso, con la defensa, de la paz, y la soberanía, frente a los renovados, intentos, monroístas, del imperio, de interferir, en los asuntos internos, de nuestros países, son tiempos, de unión, y de firmeza, frente al imperialismo, y las oligarquías, que aprovechan, la más mínima oportunidad, para atentar, contra el triunfo, y la estabilidad, de cada fuerza, de orientación popular, así como, entorpecer, las políticas, de desarrollo social, y destruir, los sueños alcanzados, en caso, de que conquisten el poder, denunciamos, la continuidad, del acoso imperialista, la intromisión externa, la remetida, de las oligarquías, y la manipulación, mediática, y política, para generar, desestabilización, y propiciar, un golpe, e intentar derrocar, al legítimo gobierno, bolivariano, y chavista, Cuba, reitera, la más firme condena, a la sistemática, agresión, contra Venezuela, y repudia, cualquier intento, de aupar violencia, y de entumbiar, enturbiar la paz, que demanda y precisa, su noble, y bravo pueblo, para enfrentar, y restañar, el profundo daño, causado a su economía, por la criminal política, de sanciones, y bloqueos, que Estados Unidos, utiliza como principal arma, contra las naciones, que no se someten, a sus decígnios, corresponde a todos, actuar, con honestidad, y justicia, en apoyo, a los principios, del derecho internacional, y a las normas, más elementales, de convivencia, corresponde, a los venezolanos, dirimir, y esclarecer, lo que les atañe, pero no permanezaremos, almazen, ni en silencio, frente a los ultrajes, y la injerencia, desembozada, del imperio, sus corifeos, o aquellos, que prefieren, no desafiar, la línea, de acción imperial, no solidarizamos, sin una sola duda, con el hermano pueblo venezolano, y con nuestro compañero, Nicolás Maduro, defenderemos siempre, y sin ambigüedades, lo que defiende, y respalda con su voto, el pacífico, honorable, y querido pueblo de Venezuela, que castigado, por injustas medidas coercitivas, unilaterales, y en medio de circunstancias muy adversas, ha logrado, con mucho trabajo y empeño, el renacer económico, y social de la nación, la unidad, es base y esencia, de la invencible fuerza, de los pueblos en revolución, Cuba que conoce, respete y admira, la unidad cívico-militar, bolivariana y chavista, del pueblo venezolano, confía en que con esa fuerza, la patria de Bolívar, Chávez y Maduro, seguirá demostrando, que está a prueba de todas las amenazas, y acosos, hasta la victoria siempre, y muchas gracias. Un saludo, agradecemos la posición clara, siempre firme, valiente, de Cuba, la Cuba de Antonio Maceo, de Fidel, de Raúl, la Cuba del gran apóstol, José Martí, que vivió entre nosotros aquí, en Caracas. Los valientes son los que trascienden, los que no son chantajeables, los que no tienen cola de paja, los que no miran a un lado, cuando están acabando con un hermano, los que salen a abrazar a sus hermanos, en los momentos de dificultades, los que están en las buenas, y en las malas, en las duras, y en las difíciles, y en el alba. Y Cuba siempre ha dado ejemplo de esa valentía, de esa lealtad, de esa firmeza, de esa belleza, de espíritu, que tiene el hombre y la mujer, de nuestra hermana Cuba. Agradezco mucho las palabras, como dicen aquí los diplomáticos, hemos tomado nota, de la firmeza, así dicen los cancilleres, yo fui canciller, pido respeto, hemos tomado nota, de la firmeza y la claridad, del espíritu de Cuba. Vamos a darle la palabra, en el sur de América, en el corazón de Suramérica, aquella tierra, que amó a Bolívar, y que Bolívar amó, que amó a Antonio José de Sucre, y que Antonio José de Sucre amó, la tierra de Tupacatari, de Bartolina Siza, la tierra heroica, de nuestro hermano, Estado Plurinacional de Bolivia. Presidente, Lucho Arce, adelante. Muchas gracias, hermano, Nicolás Maduro, presidente electo, de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechamos para saludar, a todos los hermanos, presidentes y jefes de Estado, de nuestra gran familia, de la Alianza Bolivariana, para los pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Nos reunimos, hoy, a pocos meses, del 20 aniversario, de la creación del Alba TCP, en un momento, en que América Latina y el Caribe, ese escenario, de disputa, entre los que amamos la libertad, y la independencia, para todos, y entre los que quieren mantener, los mecanismos de dominación. Pero estamos también, en un momento, en que la amenaza, de tendencias fascistoides, a nuestros sistemas políticos, es una realidad. De ahí que estemos, en un momento propicio, para ratificar nuestro apoyo, a este mecanismo de concertación política, sustentado en los principios, de solidaridad, justicia social, cooperación, y complementaridad económica, que ha impulsado, el desarrollo, de nuestros pueblos. Una convocatoria, que nos une hoy, trae en mi mente, la declaración, de la 20, cumbre celebrada, en la Habana, en Cuba, el 14 de diciembre, del año 2021, cuyo tercer punto, me permito, citar a continuación, ratificamos, nuestro compromiso, con la integración, genuinamente latinoamericana, y caribeña, que nos permite, enfrentar unidos, las pretensiones, de dominación, y hegemonía imperialista, y las amenazas, crecientes, a la paz, y a la estabilidad, regionales. En aquel momento, al igual que ahora, se imponía la necesidad, de reforzar la unidad, para mantener, esa integración, soberana, que constituye, uno de los, pilares fundamentales, de la alianza. Entonces, como ahora, es imprescindible, trabajar sobre la base, de nuestras diferencias, fomentando la unidad, en la diversidad, y respetando, el derecho, a la libre autodeterminación, a su integridad, territorial, a solucionar, de manera, basílica, las controversias, y con sus instituciones, constituidas para ello, y a no sufrir, la injerencia, en los asuntos internos, y el irrespeto, a la soberanía, de cada estado. La guerra híbrida, que también, se despliega, contra nosotros, en los últimos meses, se ha desatado, contra Venezuela, a través de una campaña, de desinformación, y descrédito, contra el gobierno, del presidente Nicolás Maduro, que pone en peligro, la paz, y la estabilidad, de su pueblo. Estas actividades, se intensificaron, en el marco, de las elecciones presidenciales, con la instalación, de discursos de odio, y una falsa narrativa, de fraude electoral, promovida, por algunos sectores, de la oposición, y agentes externos, con la intención, de repetir, la voluntad, de la mayoría, del pueblo, expresada en las urnas. El 28 de julio, hubo elecciones, en Venezuela, y hubo un resultado, que ha sido reconocido, por otros partidos, de la oposición. Esa es, una práctica, democrática. Estas acciones, no son para nada nuevas, y ninguno, de nuestros pueblos, esté exento, de padecerla. El imperialismo, está dispuesto, a recuperar la hegemonía, sobre el espacio, que considera, su patio trasero. Por esa razón, desde el Estado, plinacional de Bolivia, rechazamos, cualquier intento, de desestabilización, que pueda afectar, la paz, y el desarrollo, del pueblo venezolano, así como, de cualquiera, de los estados, de nuestra alianza. La violencia, no puede convertirse, en una práctica, política, en nuestra región, y mucho menos, suplantar, la voluntad popular, expresada en las urnas. La injerencia, en los asuntos internos, con su consecuente, afectación, a la voluntad, del pueblo, y a la soberanía, e institucionalidad, de nuestros países, independientemente, de donde venga, contribuye, a resquebrajar, la unidad, y estabilidad, alejándonos, de la posibilidad, de mantener, América Latina, y el Caribe, como zona de paz. Hace unos días, recibimos la noticia, del dictamen, emitido por el Tribunal Supremo, de Justicia, que valida, el triunfo electoral, del presidente Nicolás Maduro. Bolivia, saluda este fallo, que ratifica, la voluntad, de la mayoría del pueblo, y la vigencia, de sus instituciones. También, aprovechamos la oportunidad, para reiterar, nuestra felicitación, a nuestro hermano, presidente venezolano. Estamos seguros, que la sabiduría, de su pueblo, y su acertada conducción, traerán, días de paz, estabilidad, y bienestar, para la hermana, República de Venezuela. Estamos, tenemos, más bien, que estar, atentos, a los planes, destinados, a irrespetar, la voluntad democrática, del pueblo venezolano. no es democrático, querer dictar, e imponer, destinos, desde afuera. Trabajemos juntos, para lograr, el vivir bien, de nuestros hermanos, en la región. en estos tiempos, difíciles, hagamos realidad, las palabras, de José Martí, en su ensayo, Nuestra América. Es la hora, del recuento, y de la, marcha unida, y hemos, andar, en cuadro, apretado, como la plata, en las raíces, de los Andes. Muchas gracias. Caminaremos, en cuadro, apretado, con la luz, de Martí. Martí, el más grande, bolivariano, que existió, en el siglo XIX, en toda América. El más grande. Después, vendrían, en el siglo XX, Fidel, y Chávez. Bolívar, marca la pauta, hermano Lucho Arce. Ustedes, que lograron revertir, un golpe de Estado, que asesinó, a decenas, de bolivianos, y de bolivianas, humildes, en el alto, en La Paz, en Cochabamba. Tomaron el poder, los fascistas, asaltaron el poder, y una mujer, apareció, y se autojuramentó. Inmediatamente, la Unión Europea, la reconoció. Inmediatamente, el gobierno de Estados Unidos, la reconoció. Inmediatamente, los gobiernos, cobardes, de la derecha, que habían participado, porque, después se supo, que Macri, puso armas, y dinero, para el golpe de Estado, en Bolivia. Después, se supo, que Bolsonaro, puso un avión, que llevó, a la presidenta, fascista, espuria, golpista, a Brasil. La derecha, se une, de manera automática, por sus intereses, y además, porque tienen un amo, que los manda. Entonces, rápido, toda la derecha, que reconoció, el golpe de Estado, en Bolivia, fue la misma derecha, que en el mismo año, 19, dijo que en Venezuela, había un presidente, que se llamaba, Juan Guaidó. Ustedes acuerdan, de esa película, de la vieja temporada, de Netflix, la antigua temporada, de qué? De Narnia, presidente de Narnia, le decía el pueblo de Venezuela. de Colombia, surgió el reconocimiento, junto a Guaidó, y al golpista de Bolivia, Iván Duque. De Chile, el finado, Sebastián Piñera, que además vino a invadir Venezuela, en el 19. Bolsonaro, por allá, en Brasil. en Argentina, Macri, y por aquí, y por allá, el grupo de Lima, se acuerdan compañeros presidentes, primeros ministros, compañeros, de los movimientos sociales, se acuerdan del grupo de Lima, extinto, derrotado, pulverizado, porque, como en estos días, decía, Díaz Canel, en su cuenta de ex, lo recordaba muy bien, al son cubano, al son del son cubano, el que se mete con Venezuela, se seca, no sé cómo se dice en inglés, a Riaz, háblenle, who goes against Venezuela, who goes against Venezuela, drives, drives, very drives. Agradezco, Micho, por aquí les recomiendo, compañero, no sé si hay versión en inglés, este libro, el fascismo mainstream, escrito, por un autor, llamado Carlos Censo, de Valencia, España, en 2020, en plena pandemia, lo publicó, lo recomiendo, yo lo publiqué en mis redes, si ustedes me dan like, les agradecería, lo publiqué en mis redes, aquí él cuenta, el golpe de estado de Venezuela, lo cuenta, o sea, es un libro premonitorio, no habla de Venezuela, habla del mundo, el libro tiene un subtítulo, que dice, fascismo mainstream, el título, y el subtítulo, es periodismo, conspiraciones, algoritmos, y box, al servicio de la extrema derecha, y quien es el dueño de internet, quien es el dueño de todas las redes sociales, influyentes del mundo, Elon Musk, y cuando digo Elon Musk, digo, Goliath, por eso es que nosotros, el ALBA, el ALBA, lleva la fuerza, de David, David contra Goliath, el fascismo, el fascismo, el fascismo, además, en Venezuela, desconoce, como es público, notorio y comunicacional, desconoce, al poder electoral, al poder judicial, desconoce, a la fiscalía, desconoce, la constitución, no es la primera vez, ya que el 12 de abril, del golpe de estado 2002, derogaron, por decreto, todos los poderes, toda la constitución, y todas las leyes, esa es la esencia del fascismo, en lo político, en lo ideológico, se creen que están, con sus apellidos, y sus locuras de odio, se creen que están, por encima, de las leyes, de las constituciones, de los pueblos, de la soberanía, esa es la esencia, del fascismo, antiguo, y el fascismo, del siglo XXI, también, agradezco, querido compañero, Lucho, transmita, a todos los movimientos, sociales, a todos los movimientos, políticos, y a todo el pueblo, de Bolivia, desde acá, desde Caracas, Venezuela, en el marco, de la alianza bolivariana, a los pueblos, de Nuestra América, nuestro abrazo, de amor, amamos, a Bolivia, amamos a Suramérica, y seguiremos, seguiremos unidos, en victoria permanente, compañero, ahora, ¿cómo va a ser, la traducción, consecutiva? Bueno, vamos a recibir, con mucho amor, mucho honor, a un líder, de toda América, de nuestro continente, de los pueblos del sur, un líder, con la autoridad moral, la experiencia, la sabiduría, que recientemente, entregó, invicta, y, fortalecida, la presidencia, de la comunidad de estados, latinoamericanos, y caribeños, la CELAP, él va a tomar la palabra, porque así, lo han decidido, los primeros ministros, de los seis países, del Caribe, pertenecientes, como miembros plenos, del ALBA, y estoy seguro, que va a tomar la palabra, a nombre, de los pueblos, del hombre de a pie, de la mujer de a pie, de los pueblos, del Caribe, compañero, Ras González, primer ministro, de San Vicente, y las Granadinas, adelante, compañero. Muchas gracias, Nicolás, mis compañeros, estoy muy contento, de estar aquí, esta tarde, en este, 11 de la mañana, de la mañana, de la mañana, en esta cumbre, de los jefes de Estado, y gobierno, del ALBA, TCP, en nombre, de todos, los estados, miembros independientes, de la organización, que son países, del Caribe, que son miembros, individuales, del ALBA, del ALBA, en su nombre, queremos reiterar, nuestra satisfacción, completa, a todos, los procesos, de la reelección, de la reelección, de Nicolás Maduro, como presidente, electo, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, la presidencia de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y Nieves, San Lucía, San Vicente y las Granadinas, después de dos días, de la reelección, de Nicolás Maduro, como presidente, de Venezuela, nosotros, hicimos, un comunicado conjunto, sobre esta elección, y le dimos, nuestras felicitaciones, por su triunfo electoral, también quiero decir, en nombre, de todos estos países, seis países, que nosotros apoyamos, la declaración de la cumbre, está muy claro, que si usted tiene, una mente apasionada, y que está, interesado en la justicia, primero que nada, en Venezuela, en todos sus procesos, incluyendo, las elecciones, organizadas por el CNE, y la validación, de sus resultados, de la Suprema Corte, de Justicia, a través, del debido proceso, del recurso, electoral, contencioso, ha determinado, a través, de las instituciones, legales, de Venezuela, la validez, de la victoria, además, de haber sido validada, por los diferentes, observadores internacionales, incluyendo, a los observadores, del Caribe, y San Vicente, las granadinas, todo esto, generalmente, dejaría satisfecho, a cualquier grupo objetivo, y racional, de personas, o estados, y el derecho internacional, apoyaría, lo que se ha hecho, en Venezuela, a través, de las autoridades, legales, y constitucionales, del país, sin embargo, no todo el mundo, es racional, y no todo el mundo, es desinteresado, y el hecho, es que, en la historia, de este hemisferio, se ha comprobado, que los Estados Unidos, de América, tienen, una historia, de comportarse, de manera, inconsistente, con sus principios, declarados, los principios, en los que, su propia república, se basa, en el caso, de Venezuela, hay una clase, de los Estados Unidos, que está interesada, en apropiarse, de los recursos, de Venezuela, como el petróleo, y así, ha sucedido, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, y el Caribe, aún nos queda, exorcizar, a esas fuerzas, de la política, esas fuerzas, de los Estados Unidos, San Vicente, y las Granadinas, y los países, del Caribe, en la Caricom, ven, a los Estados Unidos, de América, como, sus amigos, porque, los Estados Unidos, de América, son una tierra, de grandes logros, sin embargo, tienen, un punto ciego, imperial, que, una y otra vez, muestran, esta conducta negativa, en Latinoamérica, y el Caribe, que es, inconsistente, con sus propios ideales, y no estoy, nada más, de lo que sucede, dentro de Estados Unidos, de América, ni de sus, asuntos domésticos, sino, de su conducta, en cuanto, a Latinoamérica, y el Caribe, el derecho internacional, y la realidad, y los hechos, deben estar, a favor, de la República Bolivariana, de Venezuela, en cualquier circunstancia, y en cualquier, análisis objetivo, la historia, nos ha mostrado, en este tipo, de asuntos, que no debemos, confiar, en la palabra, de los Estados Unidos, de América, ellos, no tienen, ninguna base moral, para enseñarnos, nada, acerca de elecciones, ni hablar, de cómo, los gobernadores, deben, ser determinados, por el pueblo, yo nací, en 1946, y durante, mis años, aquí en este planeta, los Estados Unidos, de América, han interferido, una y otra vez, en los asuntos, de Latinoamérica, y el Caribe, pero no a favor, del pueblo, sino a favor, de los intereses, de las clases, dominantes, en su territorio, hay muchísimos, ejemplos, en 1953, los Estados Unidos, de América, con el presidente, Eisenhower, derrocaron, al gobierno, nacionalista, y demócrata, de Guatemala, luego, en el 61, lideraron, la campaña, en contra de Cuba, y la campaña cubana, y su pueblo, y desde entonces, han aprovechado, cada oportunidad, para, afectar negativamente, a la revolución cubana, luego, en los 70, en Chile, junto, con, los militares, crearon, un plan, en Chile, con el gobierno, fascista, de Pinochet, un dictador, militar, que derrocó, al gobierno, democráticamente, electo, de Salvador Allende, luego, en los 80, fueron, en contra, de los sandinistas, en Nicaragua, y el gobierno, electo, democráticamente, luego, desde el 97, hubo, diferentes, intentos, de subvertir, las instituciones, y tomar, el control, de la República Bolivariana, de Venezuela, Hugo Chávez, fue, un presidente, electo, democráticamente, y luego, en el, 2002, cuando, la derecha, organizó, un, golpe, en contra, de Chávez, los Estados Unidos, apoyaron, a la derecha, y, y lo reconocieron, rápidamente, decidieron, que no iban a permitir, que, una revolución, tan buena, continuara, luego, en Honduras, en 2009, reconocieron, el movimiento reaccionario, de grupos imperialistas, en contra del gobierno, electo, legítimamente, en Honduras, en Honduras, Merez, nuestro hermano, y, el esposo, de la presidenta actual, de Honduras, Zelaya, luego, en Bolivia, hubo, un, golpe, de Estado, con el, apoyo, de Almagro, en la OEA, fue, un, golpe, de Estado, ingenioso, con, una, misión, de observación, que, estaba, en Bolivia, en ese momento, y, todos, estos, son, partes, de los hechos, históricos, en Venezuela, el imperialismo, se ha instalado, en contra del gobierno, y, también, ahora, quieren controlar, el petróleo, de Guyana, y, la extrema derecha, en Caracas, quiere tomar el poder, la extrema derecha, si uno ve la historia, será capaz, de entender, la región, a la región, y, el comportamiento, de la clase dominante, de los Estados Unidos, las élites, son las que quieren, tomar el control, de la región, a favor, de sus propios intereses, en los Estados Unidos, de América, no tienen, nada, que opinar, acerca, de las elecciones, de nuestra región, nuestros, colegas, en San Vicente, y las Granadinas, y en otros países, del Caribe, con los que estoy hablando, hoy, tenemos que ser conscientes, de que tenemos sistemas, de elecciones, sistemas electorales, competitivos, y en Venezuela, son capaces, de tener elecciones, libres, y justas, y las autoridades, han sido elegidas, de acuerdo, a las leyes, nacionales, tal como, es el caso, del gobierno, de Nicolás Maduro, que fue, electo, de forma, legítima, libre, y justa, entonces, según, las leyes, nacionales, y el derecho, según, los hechos, y según, nuestro entendimiento, histórico, de los Estados Unidos, y su comportamiento, hacia Latinoamérica, y el Caribe, nos hemos dado cuenta, que estamos, del lado correcto, y hago un llamado, a los estadounidenses, a que, cesen la hostilidad, en contra de Venezuela, y Cuba, o cualquier otro país, que busca, resistir, al imperialismo, le pido, a los países, en Europa, que no sigan, ciegamente, lo que dicen, los estadounidenses, porque, las redes, en los Estados Unidos, controladas, por las élites, porque, en los Estados Unidos, por las élites, son los dueños, y es parte, del monopolio, internacional, que tienen, actualmente, la mayor parte, de los países, en el mundo, y los pueblos, del mundo, reconocen, a la República, Bolivariana, de Venezuela, no deberíamos, seguir, esta farsa, que ha tenido lugar, en los últimos años, porque el pueblo, de Venezuela, se merece, algo mejor, que no sean, acosados, en cualquier oportunidad, unidad, estas sanciones, ilegales, unilaterales, que se usan, como armas, de parte, del sistema, financiero, Venezuela, han afectado, a Venezuela, y fueron, parte, de lo que dijo, el enviado, de las Naciones Unidas, en 2021, cuando, todos los periodistas, del Caribe, y Latinoamérica, nuestros, profesores, intelectuales, líderes, investigadores, han, mostrado, estos argumentos, y no, están en contra, del pueblo, estadounidense, y no, hacen un llamado, a un golpe, a ningún gobierno, de los Estados Unidos, en su lugar, quieren que haya amistad, con los Estados Unidos, sin embargo, ellos tienen que cesar, la interferencia, la injerencia, en los asuntos, de los gobiernos, y los pueblos, de la región, de nuevo, tenemos que hacer, tenemos que exorcizar, el espíritu malévolo, de los Estados Unidos, que aún, está influyendo, en las políticas, exteriores, de Latinoamérica, y el Caribe, tal como lo han hecho, por ejemplo, en el sur de Florida, que es un estado, muy importante, para sus elecciones, presidenciales, sin embargo, Venezuela, no debe, seguir siendo, un prisionero, del imperialismo, durante, luego de las elecciones, presidenciales, en los Estados Unidos, el daño, que se ha hecho, a Venezuela, y a Cuba, y pido, les ruego, por favor, que se detengan, porque está mal, en mi religión, en la iglesia católica, los pecados, se dividen, en los pecados, mortales, que son los más serios, los peores, como el asesinato, y luego tenemos, a la clase dominante, estadounidense, que están en contra, de los cubanos, y los venezolanos, como lo hemos visto, con el bloqueo, y con las medidas, unilaterales, ilegales, y pido, que por favor, haya una amistad, sincera, con los Estados Unidos, pero ellos, deben cesar, su gobierno, debe cesar, esta guerra, incesante, en contra de Cuba, y Venezuela, y además, deben dejar de lado, estos pecados, horribles, que han estado cometiendo, en contra del pueblo, venezolano, y cubano, y reitero, de nuevo, nuestro apoyo, a la declaración, no estaré presente, en toda la reunión, porque tengo, otro compromiso, pero estoy muy feliz, de que me dieran, la palabra, y de poder hablar, en nombre del resto, de los países, caribeños, me siento muy feliz, de ver, a mi colega, Nicolás Maduro, en esta oportunidad, de ver, también, a Granada, San Vicente, y las granadinas, que están en un momento, muy difícil, de reconstruir, al país, después del huracán, Beryl, que devastó, nuestras islas, hacemos, un llamado, a los países, del norte del pacífico, perdón, del Atlántico, para que, por favor, hagan las paces, con Venezuela, y con Cuba, y que la justicia, prevalezca, que se respeten, las leyes, y las constituciones, de estos países, y que cese, la subversión, a los países, de este hemisferio, internacional, tal, como lo establece, el derecho internacional, San Vicente, y las granadinas, se mantiene, solidario, con la República Bolivariana, de Venezuela, y el presidente Maduro, y al mismo tiempo, tenemos la intención, de reconstruir, nuestra amistad, con los Estados Unidos, de América, pero no, con las élites, estadounidenses, que siguen siendo, el punto ciego, y un obstáculo, para los ideales, de nuestras naciones, que se ha evidenciado, cuando dejan, sus fronteras, muchas gracias, Bueno, nos alegra mucho, verte, y escucharte, querido maestro, y compañero, R. González, la voz de la valentía, y la dignidad caribeña, la voz profunda, de un Caribe, que apuesta, a la unión, a la independencia, y a la paz, de nuestra América, de toda la América Latina, los tiempos, de la esclavitud, del colonialismo, pasaron, y no volverán, y los tiempos, del fascismo, serán derrotados, aquí en América Latina, y en el Caribe, el fascismo, no llegará, no pasará, será derrotado, será pulverizado, por la fuerza, de los pueblos, aquí, allá, y más allá, muy importante, Bolívar, Ralf, como tú conoces, profetizó, en 1829, luego de conocer, la conducta, de las antiguas, trece colonias, que se constituyeron, en la República, en los Estados Unidos, en Norteamérica, en toda esa zona, de Nueva York, Baltimore, Philadelphia, Boston, en esa zona, noreste, los Estados Unidos, en el momento, que se conformó, y en el momento, que surgió la independencia, de las antes colonias, de Estados Unidos, de España, perdón, corrijo, los Estados Unidos, era, geográfica, y poblacionalmente, un pequeño estado, un pequeño estado, pero, las élites, que formaron, los Estados Unidos, nacieron, con los genes, del Imperio Británico, y sus primeros pasos, tuvieron una visión, expansionista, primero, se expandieron, hacia el oeste, la famosa conquista, del oeste, que significó, un genocidio, de los pueblos indígenas, y confinaron, a los pueblos indígenas, a parques, nacionales, que después, los fueron, expulsando, el esclavismo, se mantuvo, casi, hasta, la época, de Mojamali, y de las Panteras Negras, y luego, vino, el arrebato, le robaron, la mitad, del territorio, a México, se lo despojaron, completamente, todo lo que es, Texas, Arizona, hasta California, para conformar, el territorio, de lo que después, fue, en el siglo XX, el Imperio, de los Estados Unidos, pero Bolívar, en 1829, en uno de sus tantos escritos, profetizó, mucho antes, que Carlos Mar, que Lenin, dijo, las siguientes palabras, los Estados Unidos, de Norteamérica, parecen, destinados, por la providencia, a plagar, la América, de miseria, en nombre, de la libertad, una profecía, que como decía, el comandante Chávez, lo que hizo, fue cumplirse, lamentablemente, en nombre, de la libertad, dieron el golpe, de estado, contra Jacobo Arben, en 1954, en nombre, de la libertad, dieron el golpe, de estado, contra Joao Goulart, en 1964, en nombre, de la libertad, invadieron, y masacraron, al pueblo, de la República Dominicana, en 1965, en nombre, de la libertad, derrocaron, y asesinaron, al presidente, Salvador Allende, nuestro gran mártir, en Chile, en nombre, de la libertad, pusieron, a los contras, a masacrar, torturar, y asesinar, al pueblo, de Nicaragua, para que no pudiera, consolidar, su proyecto, histórico, en los años, ochenta, en nombre, de la libertad, invadieron, Panamá, y masacraron, a tres mil, hombres y mujeres, durmiendo, en sus casas, en el barrio, Chorrillo, de la ciudad de Panamá, yo estuve ahí, y conocí, familiares, conocí, hijos, que quedaron, huérfanos, porque sus padres, y madres, fueron, masacrados, con los misiles, y la metralla, de los Estados Unidos, en Panamá, hoy, Panamá, la gobiernan, los herederos, de los que invadieron, Panamá, cobardes, en nombre, de la libertad, invadieron Granada, en nombre, de la libertad, le dieron el golpe de estado, a Mel Selaya, en Honduras, en nombre, de la libertad, le dieron el golpe de estado, al padre, Fernando Lugo, en Paraguay, en nombre, de la libertad, han matado, invadido, en nombre, de la libertad, con un falso positivo, dijeron, que había, armas de destrucción, masivas en Irak, y masacraron, y mataron un millón de iraquíes, un millón de iraquíes, y nadie dice nada, en nombre, de la libertad, invadieron, destruyeron, a nuestra hermana Libia, en el norte de África, en nombre, de la libertad, durante 20 años, destruyeron, a Afganistán, y así, Bolívar dijo, que en nombre, de la libertad, iban a imponer, su proyecto, en América, pero fueron más de América, hasta ahí, no llegó la visión, de Bolívar, y ahora, en nombre, de la libertad, no pueden decir, que en Venezuela, hay armas de destrucción, masiva, que hay misiles, nucleares, apuntando a Estados Unidos, sino que imponen, un relato, con chantaje, amenazas, para justificar, un golpe, de estado fascista, en Venezuela, una guerra civil, en Venezuela, y el intento, de invasión, de Venezuela, así de sencillo, ese es, el rostro, satánico, demoníaco, y criminal, del que habla, Ralph, que hay que hablar, con Estados Unidos, pero si hemos hablado, Ralph, que hay que ser amigos, pero si hemos tratado, de ser amigos, pero ellos, cuando hablamos, creen que, es un gesto, de debilidad, compañeros del ALBA, ustedes lo saben, solo hago recordarlo, nosotros, instalamos, yo recibí, la visita, de Juan González, subsecretario, de la Casa Blanca, para el hemisferio, el 5 de marzo, 2022, para pedirle, a Venezuela, petróleo, porque había arrancado, la guerra, de Ucrania, contra Rusia, del fascismo, ucraniano, del nazismo, ucraniano, y luego, se establecieron, contactos, se hicieron, acuerdos, y en mayo, 2023, hasta octubre, 2023, desarrollamos, negociaciones, para un acuerdo, de respeto, de respeto mutuo, y lo firmamos, en Qatar, firmamos, en Qatar, un acuerdo, de respeto mutuo, con los gringos, yo he mostrado, yo publiqué, el documento, con la firma, de Brian Nichols, con la firma, de Jorge Rodríguez, mientras ellos conversaban, con nosotros, y firmaban, ellos intentaron, cinco veces, matarme, en el año, 2023, cinco veces, trataron de matarme, conspiraciones, preparadas, por ellos, desde Colombia, ese es el rostro, del imperialismo, en el año 2024, antes de empezar, la campaña electoral, intentaron matarme, cuatro veces, no estoy hablando, tontería, están convictos, y confesos, todos los autores, y materiales, y algunos, de los autores, intelectuales, de estos intentos, de asesinato, de estos intentos, de magnicidio, de estos intentos, de golpe de estado, 2023 y 2024, no cumplieron, ni una palabra, de la patada, y de firmada, si son capaces, de utilizar, las negociaciones, para ponernos, una sonrisa, y nos descuidemos, e intentar matarnos, si son capaces, de firmar, un documento, con compromiso, y no cumplir, ni un solo, uno solo, de los compromisos, ¿qué les parece? esa es la verdad, y ahora, se metieron, una nueva trampa, han entrado, una nueva trampa, aquí, aquí, presente, en los movimientos sociales, está el héroe de Cuba, compañero, Gerardo Hernández, que conoce muy bien, todo lo que yo estoy diciendo, porque estuvo, en las cárceles, de imperio, aislado, torturado, durante años, Gerardo, querido Gerardo, tú conoces muy bien, cuando estoy diciendo, cada vez, una de estas palabras, te estoy viendo, con admiración, y cariño, y en tu rostro, veo la verdad, de todo lo que digo, porque ustedes, fueron detenidos, en Cuba, en Estados Unidos, luego de que Fidel, hizo denuncia, al gobierno, de Bill Clinton, sobre planes, para, ataques terroristas, dentro de Cuba, que se preparaban, en Miami, en Miami, al centro, de las conspiraciones, y la corrupción, Miami, hay mucha gente honesta, que vive en Miami, mucha gente, honesta, y amiga de nosotros, les doy mis saludos, desde aquí, pero es el centro, de la conspiración, ahí está, esa es la verdad, ellos, sencillamente, ahora, se lanzan, una arremetida, y chantajean, a todos los gobiernos, del mundo, a todos los gobiernos, del mundo, los chantajean, porque, tienen un objetivo, Venezuela, y quieren imponer, en Venezuela, otro escenario, tipo Guaidó, yo lo denuncié, durante la campaña, y hubo gente, que no creyó, no, esos son discursos, de Maduro, de la campaña, quieren imponer, otro escenario, igual de que Guaidó, y lo que dice, Ralph, te escuché, cada palabra, ojalá, los gobiernos, de la Unión Europea, tuvieran, la independencia, que tenemos nosotros, modestos gobiernos, de América Latina, y el Caribe, en el alba, ojalá tuvieran, aunque sea, un cabello, de dignidad, para no, repetir una expresión, de Fidel Castro Ruz, del comandante Fidel, en esa dirección, ojalá tuvieran, aunque sea, un cabello, de dignidad, porque, la Unión Europea, sencillamente, se arrastra, Joseph Borrell, se arrastra, a los gringos, se arrastra, a los gringos, Joseph Borrell, y la Unión Europea, no solo, se arrastra, en relación a Venezuela, Joseph Borrell, instiga, apoya, una guerra, abierta, contra Rusia, desde Ucrania, incrementar, la guerra ya, con las consecuencias, brutales, que pudiera tener, una guerra, por la derivación, de una posible guerra, de carácter nuclear, que todos sabemos, Joseph Borrell, apoya, el holocausto palestino, la masacre de Gaza, es cómplice, Joseph Borrell, de la masacre de Gaza, y ahora entonces, apunta sus fusiles, y sus cañones, contra Venezuela, afortunadamente, estamos unidos, yo puedo decir, estamos preparados, estamos en paz, y, como dice, nuestro pueblo, frente a todas las dificultades, nosotros, desde Venezuela, con el acompañamiento, de nuestros hermanos, gobiernos, y pueblos, valientes, y decididos, de nuestra América, seguiremos avanzando, victoriosos, y derrotando, esta nueva arremetida, para trazar el camino, de un futuro, de paz, de cooperación, un futuro, compartido, agradezco mucho, este mensaje, del Caribe, poderoso mensaje, de apoyo, al derecho, al futuro, y a la paz, de Venezuela, ahora vamos a escuchar, a otro líder, centroamericano, nuestro americano, que también, da ejemplo, en los combates, en todos los escenarios, allá se encuentra, en Managua, Nicaragua, territorio libre, del América, como decía, Radio Bana Cuba, Managua, Nicaragua, el comandante, presidente, Daniel Ortega Saavedra, adelante compañero, hermanos, bolivarianos, hermanos, venezolanos, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y mucho hablamos, en estos últimos tiempos, que el fascismo, está resurgiendo, se está fortaleciendo, y me parece que, que el fascismo, no está, no es que, se haya iniciado, el fascismo, no se origina, ni en Alemania, ni, ni en Italia, ni en España, sí, destacó, destacó, porque, fueron, digamos, los puntos, donde el fascismo, se desenmascaró, el fascismo, nace, desde el momento, en que, Darwin decía, en el origen de las especies, que, las, más fuertes, eran las que iban, a sobrevivir, en el origen de las especies, también está, la especie humana, y, la especie humana, su tendencia fue, a, imponerse, por la fuerza, desde, los orígenes, de la humanidad, ahí estaba ya, incubándose, el fascismo, y, ya no digamos, cuando, como parte, de la civilización, del desarrollo, de los imperios, de la Grecia, ejemplar, de la ROM, se fueron, dando, manifestaciones, tanto, y más brutales, de las que, se dieron después, con Hitler, Mussolini, y, el español, ¿qué cosa, es la esclavitud? O sea, que la esclavitud, es, los que, instalaron la esclavitud, los que, promovieron, la esclavitud, los que, transitaron, como esclavos, de África, y que, luego, eran trasladados, por Europa, y en Europa, estaban, las grandes empresas, inglesas, francesas, disputándose, esa mercadería, para trasladarla, a estas regiones, ¿quiénes fueron, los que, practicaron, e instauraron, el fascismo, a través, de la esclavitud, ahí está, ya, estableciéndose, como algo normal, como algo, que, se veía, como, un elemento, que, enriquecía, a las potencias, imperialistas, europeas, que, a la vez, se disputaban, entre ellos, territorios, en el mundo, dominios, en el mundo, ahí estaba, ya, el fascismo, y, lo que se llamó, después, el desarrollo, de la, la libertad, de la democracia, cuando se, produjo, en la gran revolución, francés, cuando se produjeron, cambios, en Europa, se fue, institucionalizando, el fascismo, porque, se convirtieron, las potencias, europeas, disputando, siempre, entre sí, como, los amos, del planeta, como, los dueños, de los continentes, africanos, asiáticos, americanos, americanos, o sea, todo lo, que, llamamos fascismo, que fue el periodo, donde, un europeo, un partido, partido, democrático, europeo, en las prácticas, democráticas, europeas, llevó, a Hitler, a la presidencia, con apoyo, de empresas, norteamericanas, y luego, Mussolini, y luego, el, español, Franco, 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 se, se, destrozó, al pueblo español, y Franco enlazado con quién con otro imperio otro imperio poderoso que se vino conformando con un imperio poderoso el Vaticano el Vaticano el Vaticano fue cómplices de los nazis fue cómplice de los nazis en Italia en Alemania en España en España en España incluso fue ese de un confrontamiento armado de de católicos cristianos manipulados en la defensa de la democracia y hay una guerra una guerra como la guerra que se produce tiempo después en México locura en guerra contra lo que eran procesos de avanzada en México volando balas cura no podemos cerrar los ojos a esa realidad y el Vaticano es un instrumento más en todas estas batallas que estamos librando instrumento más que es parte del conglomerado del fascismo que en nuevas modalidades quiere dominar el mundo y como han venido dominando invadieron América y fueron 500 años 500 años pero como se logró la independencia es gracias al heroísmo al patriotismo al coraje de Bolívar y no solamente Bolívar ya señalando a quienes llevan a manchas de sangre todo nuestro pueblo los Estados Unidos y apelando por lo tanto a la unidad de nuestros pueblos Bolívar y al norte de nuestra América llegaron los otros invasores invasores ellos no pidieron permiso para llegar a México los británicos a España perdón a Estados Unidos los españoles no pidieron permiso para venir a América los europeos que siguieron emigrando hacia los Estados Unidos lo que hacían era asesinar a los pueblos originarios destruir su cultura destruir su formación de vida su desarrollo igual que en nuestra América esas son prácticas fascistas 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 a buscar buscar el dominio total del mundo del planeta en nombre de la democracia y luego yo diría pasando pasando por el mayor acto de terrorismo que se ha cometido en el mundo ya fue el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki lanzadas tranquilamente por el gobierno de los Estados Unidos y aplaudidas por los gobiernos que en Europa se dicen democráticos fueron dos actos de terrorismo que produjeron muchos más muertes y muchos más daños en el largo plazo que los actos de terrorismo en las torres de Nueva York porque ahí con los primeros bombazos en Hiroshima y Nagasaki murieron 250 mil y luego con las radiaciones que quedaron en el ambiente murieron otros 200 mil ciudadanos por enfermedades provocadas por las radiaciones no fue un ataque a una base militar fue un bombazo a dos ciudades pacíficas donde no había frentes de guerra no lanzaron las bombas en los frentes de guerra sino que se la fueron a lanzar de forma cobarde contra los pueblos para obligar a la rendición de Japón que el fascismo y el nazismo fue el de la historia la gran mentira que instalaron en el mundo es que la democracia la que debe reinar en el mundo en nombre de la democracia ya se venían cometiendo esos crímenes en nombre de la democracia se han producido todos esos crímenes que nos enumeraba Nicolás en el mundo invasiones con miles y miles de muertos ocupación de naciones como Argelia con más de dos millones de de muertos la democrática Francia Francia la democrática Francia no hay democracia no existe la democracia tan pregonada en los países europeos ni en los Estados Unidos de Norteamérica ahí en todos estos países los que dominan son los intereses económicos militares dominantes de los que promueven prácticas fascistas para hacer realidad ese dominio y entre ellos entre las potencias pues claro que hay sus rivalidades pero al final se ponen de acuerdo hay crímenes más horrendos lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación que los que está cometiendo el gobierno judío porque el pueblo judío nos merece respeto y el pueblo judío fue víctima también del nazismo y del fascismo con más de seis millones de ciudadanos que fueron exterminados en los campos de concentración de los países europeos que en esa época eran democráticos o se presentaban como democráticos donde gobernaba el Führer en Alemania cuántos campos de concentración en Polonia en cuántas ciudades campos de concentración y a pesar de tantos crímenes de tanta brutalidad la esclavitud tal y como se practicaba en aquellos tiempos bueno ya esa esclavitud ha desaparecido pero se han establecido nuevas formas para encadenar a los pueblos y aquí en nuestra América la práctica es el chantaje chantaje con agresiones económicas con esos que llaman sanciones que no son más que agresiones con las que le han aplicado a Cuba y le siguen aplicando a Cuba con las que le han aplicado a Venezuela y le siguen aplicando a Venezuela con las que le aplican a Nicaragua y le siguen aplicando a Nicaragua con las que le aplican lo sabemos bien y lo entendemos a los hermanos pueblos del Caribe que son pueblos con economías muy frágiles con dificultades para el comercio y ahí el chantaje está para que incluso dentro del alba en ocasiones se vean obligados a tomar posiciones que no son las que compartimos en el alba lo entendemos lo entendemos ¿por qué? porque porque les tienen la pintora puesta en la cabeza y en toda Nuestra América donde la nueva etapa deliberación se inició después de la independencia de España de las batallas heroicas del más grande combatiente de Nuestra América Simón Bolívar las batallas han continuado los pueblos han ido cobrando más conciencia los pueblos han ido cobrando cada vez más valor identificándose con la gesta de quienes entregaron todo para liberar sus pueblos y eso explica por qué después de la oleada de golpes militares en toda América Latina lo ha movido organizada por los imperialistas yanquis y acompañada por los imperialistas europeos y aplaudida y acompañada también por los vendepatrias gobiernos vendepatrias latinoamericanos como a pesar de que tenían oprimida a Nuestra América se produce en la revolución de Cuba hace ya más de 60 años 61 años una luz en la oscuridad que le dio más fortaleza y más ánimo a nuestros pueblos luego la revolución sandinista la batalla que costó más de 100.000 muertos en dos etapas primero la batalla contra Somoza que era mantenido por los yanquis que tenía tropas yanquis ahí en Nicaragua y que esa batalla duró desde el asesinato de Sandino que empezaron la lucha la lucha desde el año 1933 hasta el año 1979 fueron miles muertos muertos de asesinados ¿por qué? porque el ejemplo de Sandino no amedrentó al pueblo nicaragüense sino que el pueblo empezó a librar luchas guerrillas batallas por diferentes lados generales sandinistas de 70 años organizaron destacamentos y incursionaron de nuevo y murieron peleando en Nicaragua una batalla larguísima y los crímenes de Somos y luego y luego la gran lección que aprendimos nosotros ahí con el imperialismo hay forma de negociar porque el imperialismo cuando busca cómo negociar él busca cómo todo sea para él y si no pues entonces ya busca cómo destruir al gobierno busca cómo matar a los dirigentes yo le decía a Ralph en el acto del 44 aniversario de la revolución sandinista que pretendía a Ralph que conversáramos con los Estados Unidos que buscáramos un entendimiento entonces yo le decía a Ralph que en Nicaragua los yanquis han invadido desde el año 1854 y no hubo negociación ahí lo que se dio fue una unidad centroamericana porque se dieron cuenta que los yanquis venían por todo centroamérica y ya nombraron un presidente yanqui en Nicaragua a William Walker reconocido por el Departamento de Estado una unidad ahí centroamericana y mucho arrojo mucha valentía y el pueblo logró derrotar esa primera invasión de la expansionista yanqui luego en el año 1970 1970 1900 1877 había un gobierno liberal no le hacía caso a los yanqui el pecado del gobierno liberal era tener relaciones con los europeos y promover medidas como la educación laica en ese momento Nicaragua tenía impuesta la obligación de la educación católica impuesta no se podía practicar otra religión tan prohibido las otras religiones y si alguien moría y no era bautizado no había cementerio llegó Zelaya hizo una revolución y esa revolución no solamente en el campo de la educación sino que también llevando bienestar progresa al pueblo cierto desarrollo al país y contactándose con otras naciones intentando la construcción del canal por Nicaragua ajá pero está la doctrina Monroe la doctrina Monroe no permitía que estos países tomaran acuerdos con otros países aunque fuesen imperialistas también como los europeos porque se estaban metiendo en su territorio se sentían dueños de estos territorios y como se mandaron a poner bombas con unos gringos ahí a unos bar en Nicaragua y Zelaya ordenó que los buscaran que los capturaran y los capturaron canon y gros eran los apellidos de los dos gringos y el gobierno gringo exigiendo que los pusieran en libertad y que al cuidado los iban a fusilar eran las leyes en ese momento y un crimen como es fusilamiento y Zelaya los mandó a fusilar inmediatamente llegó la nota del secretario de estado de los estados unidos en la nota donde le comunicaba a Zelaya de parte del presidente de los estados unidos que tenía un plazo para retirarse del gobierno y que ya iban a preparar los barcos con las tropas norteamericanas para ir a Nicaragua y ocupar Nicaragua si él no hubiese dejado la presidencia Zelaya era un hombre que no era de asumir ya el reto de una guerra como esa y prefirió retirarse pero los generales liberales encabezados por Benjamín Celedón el doctor Benjamín Celedón organizaron la defensa de Nicaragua y se enfrentaron a las tropas yanquis un monumento un cerro que se llama el Coyotepe que es donde se atrincheró Zelaya de Celedón con su tropa y donde los gringos mandaron a altos oficiales de su tropa que tenían cercado a decirle a Celedón que se rindiera y que le ofrecían el cielo y la tierra y Celedón respondió con una carta que le mandó a su esposa y donde le decía que él por honor a él o a su familia a la patria y al pueblo no se iba a rendir y que entendiera que su muerte era un deber antes que rendirse y el 4 de octubre día de su cumpleaños matan a Celedón y lo pasean los yanquis por las calles de los pueblos para que los pueblos se aterroricen y no sigan peleando contra los yanquis y en una de las calles está un muchacho de 14 16 años un muchacho no es político pero que tiene coraje tiene amor a la patria sandino el sandino cuando es él cuenta después cómo le ardió cómo le dolió la humillación a que están sometiendo a Nicaragua y ahí mismo él se comprometió a luchar contra los yanquis y luego empezó la batalla de sandino y como no lograban derrotar a sandino ya por acuerdo ya en un acuerdo con el presidente entonces las tropas se retiraban y luego ya venían a firmar otros acuerdos para ver la forma en que se iba a incorporar sandino con su gente a a la vida social económica productiva del país su propuesta sandino era organizar cooperativas en el campo en todas las zonas entonces se van los yanquis eran lógicamente la misión yanqui en managua el embajador yanqui en managua los agregados militares yanqui en managua los asesores yanqui del ejército que habían organizado aquí con somoza y en esas circunstancias el presidente le le dice a sandino pues que ya pueden empezar a sandino está en la montaña todavía no ha bajado entonces los generales de sandino le dicen no vaya no vaya general que lo van a matar y sandino responde nuestro objetivo ante el pueblo era derrotar los yanquis expulsarlos de nicaragua ya no están lo hemos logrado ahora nuestra lucha es más complicada porque tenemos que luchar contra un enemigo que el pueblo no está viendo por lo tanto tenemos que asumir el reto de buscar acuerdos que nos permitan ir avanzando en la lucha contra este enemigo que el pueblo no está viendo ¿por qué? porque los yanquis ya no estaban con sus tropas combatiendo al pueblo nicaragüense entonces pero le insistimos dían los generales que no pero él viajó a Managua hicieron las primeras firmas luego retornó donde estaba el mando para ver los siguientes pasos de la última firma bajó de nuevo a Managua y en esa ocasión después de las firmas el presidente invitó a Sandino a una cena en la presidencia allá fue Sandino acompañado de su general y el presidente invitó a la cena a su hijo el presidente realmente era un hombre que no era no era este entregado a los gringos pero no tenía digamos tampoco la fuerza como para que se acatara lo que él estaba haciendo él pensó que sus mozos y los gringos iban a acatar lo que ellos estaban firmando luego que firmaron cuando Sandino viene bajando de la presidencia lo están esperando en combinación con un embador yank son os pero días antes días antes para como tenían la duda de que Sandino regresara a Maragüe desde antes cuando Sandino llega lo primero que hace Somoza es buscarlo y abrazarlo y decirle hermano que son hermanos le dice hermanos masones y esa foto ya está para la historia que era era el abrazo de Buda para darle confianza a Sandino de que nada iba a pasar a los días que están asesinando a Sandino y por eso yo le decía al hermano Raúl González en esa ocasión que uno puede conversar pero estén seguros en una conversación con los yankes que siempre van a buscar alcanzar su objetivo que es liquidar a la revolución y luego ese periodo que nos narraba Nicolás de golpes de Estado en América Latina dictadura tiranía por todos lados los yankis dominando eran los dueños bueno hubo se acuerda la revolución sandinista y luego la revolución bolivariana donde la revolución bolivariana era la bomba hacía temblar ya el imperio porque bueno revolución cubana heroica valiente bueno lógicamente un país con pequeño con economía pequeña y ya sufriendo el bloqueo la revolución bolivariana con el comandante Hugo Rafael ya de fría al frente triunfando con una gran fuerza con una gran potencia una explosión y yo le comentaba a Nicolás un día que cuando nosotros estábamos en la guerrilla estamos muy luchando habíamos alcanzado la victoria estamos en la guerrilla también había guerrilla aquí en Venezuela y guerrillas que tomaron una gran fuerza una fuerza y entonces decíamos nosotros porque había guerrilla en Guatemala en México en Brasil se dio la 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 guerrilla del del Che en Bolivia o sea por toda América Latina había guerrillas pero ninguna con la potencia de la guerrilla que se estaba instalando en Venezuela y nosotros decíamos aquí la próxima victoria va a ser en Venezuela pensando en una victoria guerrillera va a ser en Venezuela y eso sí que va a ser una fortaleza para que se puedan reproducir las victorias en América Latina Venezuela con el ingenio con la inteligencia con la visión del comandante Chávez después del primer intento armado porque él hizo el intento armado para derrotar a los yanquis aquí en Venezuela bueno tengo aquella frase famosa lo que digo se hizo realidad cuando decidieron bueno verse por la vía electoral y yo lo he dicho en Venezuela varias veces y lo dije en vida del comandante Chávez comandante eterno lo dije ustedes han logrado aquí romper la ley de la gravedad porque han hecho algo que no tiene precedentes en América Latina porque en Chile triunfó la revolución pero ahí no más la demolieron pero además este en Venezuela la revolución triunfó con una gran fuerza en Chile la votación eran poco más apretada y la derecha tenía mucha fuerza en el parlamento y en no digamos el campo económico aquí la victoria fue arrolladora que no solamente produjo una explosión de alegría en el pueblo venezolano sino que produjo explosiones de alegría en todos los pueblos de Nuestra América pero ¿quién se podía imaginar en ese momento de esa gran victoria que los yanquis iban a organizar un golpe de estado contra el presidente Chávez o sea están tan irritados están tan heridos por el golpe que habían recibido en un país como Venezuela una potencia moral una potencia política una potencia económica sobre todo eso no querían perderlo entonces vino el golpe y le dieron 12 tiene su 3 si era 12 tiene su 3 y tuvo su 3 y volvió Chávez a la presidencia y luego Chávez y Fidel ahí compartiendo entiendo y pensando lógicamente en la unidad de nuestros pueblos cómo avanzar en esa en esa batalla en esa lucha y por eso por eso hoy se puede explicar la reacción brutal cobarde de países de gobiernos de países latinoamericanos porque estoy seguro estoy convencido que los pueblos latinoamericanos inmensa mayoría los campesinos los trabajadores la juventud está con Nicolás Maduro está con la revolución bolivariana pero gobiernos serviles traidores arrastrados gobiernos que se han presentado como muy progresistas como muy revolucionarios ahora que hay que repetir las elecciones ¿no? ¿no dice Brasil? ¿Nura? lo conocí en Brasil cuando después del triunfo fuimos allá a visitarlo como dirigente de los sindicatos muchos camiriños mucho pero yo diría que Lula bueno hacer lo que nos propone Ralf que cree que eso se puede resolver dialogando dialogando el que te pongan enfrente de dialogar va a dialogar por los gringos y los gringos nada más van a aceptar al gobierno que eligió y decidió el pueblo bolivariano luego en el primer aniversario del triunfo de la revolución invitamos a Lula y ahí le presentamos a Fidel él una personalidad con mucha fuerza como cliente de los trabajadores y luego ya organizando el partido compartíamos todo bueno entiendo las dificultades lógicamente que tiene Lula había un artículo ahí que dice que está lleno en su en la cancillería y en otros lugares está lleno de derechistas neoliberales que lo han puesto a pelear con nosotros un día que fue a visitar el Papa Lula después llamó llamaron de la cancillería brasileña y le estaban pidiendo que él quería hablar conmigo porque tenía un mensaje del Papa entonces primero si el Papa que es un Estado un Estado está claramente a favor del Imperio quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer continuamente nos comunicamos con él con el como se llama el con el canciller Farolín y a varias pláticas se han tenido con él y se le habla con toda claridad y se le habla con toda claridad y Farolín pues escucha y ahí se entonces no necesitamos intermediarios nosotros ni le pedimos a Lula que fuera de intermediaria entonces no le respondimos a Lula y se molestó después en una entrevista entonces le preguntan ¿por qué? el dictador puede que haya sido revolucionario se ha convertido en otro Somoza pregunta el periodista entonces él responde efectivamente que él ya no es lo que fue antes ahora es otro dictador correcto entonces ¿qué te podría decir Lula? ya que vos no has hablado de esto públicamente ¿cuántos periodos ya de gobierno? ya dos periodos de gobierno es decir parece que te gusta ser presidente y es de esa presidencia de ese gran país que Brasil querés convertirte en el representante de los yanquis en América Latina por eso rompimos relaciones con Brasil serán una potencia pero nosotros somos un país pequeñito no tenemos la potencia de Brasil ni la economía de Brasil ni cosas por el estilo pero tenemos algo que vale más que todo es dignidad defensa a nuestra soberanía y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela de una forma vergonzosa 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 repitiendo las consignas de lo yanqui de lo europeo de los arrastrados gobiernos arrastrados de América Latina te estás arrastrando también Lula te estás arrastrando Lula y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias si fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste presidente por primera vez pero recordá también los alborotos los escándalos los lavallatos recordate bien de todo eso aparentemente no fue un gobierno muy claro muy limpio recordate Lula y te podría mencionar una o sea de cosas más si querés que te respete respetame Lula si querés que te respete el pueblo bolivariano respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado a Petro te le puedo decir a Petro pobre Petro pobre Petro y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quien va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina así lo veo a Petro ¿sí? porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene lógicamente Brasil Brasil es el gigante el gigante de América Latina ¿eh? el gigante pero con ese gobierno que tiene Perú Lula no es el gigante bueno es Goliat queriendo arrasar con David en América Latina y no lo va a poder hacer Lula no lo va a poder hacer lo que sí quiero alertar a Nicolás dicen que ustedes ya eso lo tienen pensado lo tienen analizado y están preparados como ha ido ya le fracasó esta maniobra no hay vuelta atrás no hay paso atrás Nicolás es el presidente legítimo continuador de la batalla de Chávez y Chávez continuador de la batalla de Bolívar por lo tanto Nicolás va con la con la espada de Bolívar ahora en esta batalla pero no descarté Nicolás que si a Nicaragua un país que es una migajita de tierra con una economía bien pequeña bien frágil con países fronterizos donde hay bases militares yanquis Honduras tiene bases militares yanquis recuerdas y en Costa Rica montan bases militares yanquis también como no pudieron evitar el triunfo de la revolución en el 79 después de tantos años más de 40 años de dominación imperialista somocista y con miles de muertos a lo largo lo hicieron organizaron un ejército mercenario y vos sabes bien Nicolás que ese ejército mercenario Petro no lo veo que lo vaya a alimentar pero es que en Colombia ahí están ahí están ahí están los los mercelarios este el el presidente Uribe Uribe ahí está Uribe Uribe vos vos has escuchado a todos esos presidentes o expresidentes colombianos como se están pronunciando en contra de en contra de la victoria del pueblo bolivariano ahí hay bases militares yanque y por lo tanto no descarten el imperialismo hoy está más herido que nunca por esta victoria no descarten que se organizen una contrarrevolución armada como los que nos organizaron a nosotros en 1979 80 el triunfo de la revolución que la financiaron la armaron la entrenaron apoyada en las bases militares que tienen los gringos en Honduras y fue una batalla larga fueron 10 años de guerra nuevamente en la que tuvimos que librar 10 años más y con miles de muertos más de 50 mil víctimas nuevamente y volamos derrotar esa a ese ejército de mercenarios pero aquí la talla sería mucho mayor porque se involucran al ejército de Colombia se involucran a los mercenarios colombianos a los asesinos colombianos a los narcotraficantes colombianos bueno habría que y con esa enorme frontera que tienen ustedes con Colombia habría que prepararse para darles la batalla y derrotarlos estoy seguro que si se de esa batalla los van a derrotar y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla y tengo la seguridad tengo la seguridad que así como se sumaron miles de combatientes a la batalla de Nicaragua contra Somoza también se van a sumar miles de combatientes latinoamericanos y caribeños a la defensa de la revolución volvió bien voy a concluir Limonada creo que ahora me fui un poquito más largo que Tío Ralph voy a ya a concluir voy a concluir con porque esto es actual es vigente y este fue la primera cumbre de La Habana el 14 de diciembre de 2004 entonces ahí la esa cumbre ¿verdad? ya en la parte final de la declaración dice coincidimos en que la alternativa bolivariana para las Américas Alba propuesta por el presidente Hugo Chávez Frías en ocasión de la tercera cumbre de jefes de estado y de gobierno de la asociación de estado del Caribe celebrada en la isla de Margarita en diciembre de 2001 trazó los principios rectores de la verdadera integración latinoamericana y caribeña basada en la justicia y nos comprometemos a luchar conjuntamente para hacer realidad asimismo que el principio cardinal que debe guiar el Alba es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe que sustentan el pensamiento de Bolívar Martín Sucre O'Higgins San Martín Hidalgo Petión Morazán Sandino y tantos otros próceres sin nacionalismo egoísta ni políticas nacionalistas restrictivas que nieguen el objetivo de construir una patria grande en la América latina según la soñaban los héroes de nuestras luchas emancipadoras en tal sentido coincidimos plenamente en que el Alba no se haría realidad con criterios mercantilistas ni intereses egoístas de ganancias empresariales o beneficios nacionales o beneficios en perjuicio de otros pueblos sólo una amplia visión latinoamericanista que reconozca la imposibilidad de que nuestros países se desarrollen y sean verdaderamente independientes de forma aislada será capaz de lograr lo que Bolívar llamó ver formar en América la más grande nación del mundo menos por extensión y riqueza que por su libertad y gloria y que Martí concibió como la América nuestra para diferencia de la otra América expansionista y apetitos imperialistas creo ese ya concluyendo concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de negociación de todo tipo con países y bloques de otras regiones incluida de la lucha por la democratización y la transparencia en organizaciones organismos internacionales particularmente en las naciones unidas y sus órganos en el año en que se conmemora el 180 aniversario de la gloriosa victoria de Ayacucho y de la convocatoria al congreso anfitriónico de Panamá que trató de abrir el camino a un verdadero proceso de integración de nuestros países frustrados desde entonces expresamos nuestra convicción de que ahora finalmente con la consolidación de la revolución bolivariana y el fracaso indiscutible de la política neoliberal impuesta a nuestros países y los pueblos latinoamericanos y caribeños se encuentran en el camino de su segunda y verdadera independencia el surgimiento de la alternativa bolivariana para la américa propuesta que el presidente Hugo Chávez frías en su mejor expresión suscrito en la habana a los catorce días del mes de diciembre del 2004 Fidel Castro Rus presidente del consejo de estado de la república de cuba Hugo Chávez fría y yo que les puedo decir que les podemos decir Fidel Hugo no les vamos a fallar vamos adelante con Nicolás gracias al comandante presidente Daniel Ortega y al pueblo de Nicaragua quien luego se sumó empezando el 2007 como un torrente de fuerza centroamericana a la entonces alternativa alternativa bolivariana de los pueblos quien luego completó su concepto en una alianza somos una alianza la alianza bolivariana de los pueblos el ALBA que somos la fuerza vital de la unión de América Latina y el Caribe es un motor muy poderoso para seguir perseverando en el camino de la unión en la diversidad para seguir perseverando en el camino de la independencia y la soberanía del patriotismo y la valentía y de la construcción de cada modelo que los pueblos decidan nosotros hemos dicho vamos por el camino del socialismo bolivariano cristiano humanista del siglo 21 y por ese camino por ese camino vamos y vamos por el camino de la unión de todas las fuerzas de América Latina y el Caribe detrás del ataque y de esta arremetida contra la revolución bolivariana hay objetivos un objetivo es destruir la CELAP tomen nota uno de los objetivos es destruir la CELAP vienen por la CELAP y tienen adelante un grupo de cobardes países de la derecha Novoa Milay el fracasado la calle POS que se llama fracasado como el solo pasará al basural de la historia y pare usted de hablar un grupo de Lima depauperado decadente triste irrisible yo recuerdo yo tenía por ahí el mapa el mapa de la arremetida 2019 2020 aquí está mira no sé si se llega a ver estamos transmitiendo en vivo directo por Telesur a América Latina el Caribe y al mundo por las redes sociales mira Daniel Canadá los gobiernos 2019 de Canadá para abajo Estados Unidos República Dominicana Jamaica Guatemala Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Panamá Colombia en toda la frontera occidental Brasil en toda la frontera sur y parte de oriente Ecuador Perú Bolivia la derrocaron y la sumaron al eje del mal al eje satánico del grupo de Lima Paraguay la Argentina de Milay la Uruguay de la calle la calle la calle la calle Pou el chile del finado Sebastián Piñera que en vida se secó y ahora se olvidó todos ellos vinieron a invadir a Venezuela desde Colombia todos ellos vinieron a invadir a Venezuela desde Colombia y Bolsonaro preparó la invasión desde el sur y los gringos de Puerto Rico prepararon unos barcos que mandaron el 23 de febrero y que hicimos ganar la paz ganamos y seguiremos ganando con la paz ese grupo de Lima tenía como decía alguien por ahí el grupo de Lima llegó a tener miles de países decía una persona muy pavosa que hay por ahí de la extrema derecha del fascismo mainstream mira no aguantaron una mirada fuerte los que trataron de entrar por la frontera de Colombia eran miles todos malandros y criminales contrataron criminales de todo el país y se los llevaron para allá los drogaron y trataron de entrar por la fuerza quien lo impidió la unión del poder popular el poder militar y el poder policial la unión perfecta cívico militar policial que es la garantía de la soberanía y la paz la paz en nuestro puerto la paz en nuestro destino como decía el libertador la paz en nuestro gran triunfo ha sido es y será tenemos muchos amigos en Colombia no lo digan que quede aquí en la reunión mucha gente que nos quiere en Colombia mucha 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 gente en Colombia y hay muchos venezolanos en Colombia que aman su patria y aman la paz de Venezuela aquellos que osen como han usado desde Colombia tratar de agredir a Venezuela nuestros amigos nos protegerán nos seguirán protegiendo mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos que desde Colombia nos protegen mucha gente y están dispuestos Daniel a todo por ganar la paz porque la paz de Venezuela es la paz de Colombia y es la paz de Sudamérica por eso es que estamos ayudando a Colombia a hacer la paz y lo voy a seguir ayudando fíjense un caso compañero de los movimientos sociales nosotros somos los facilitadores de paz en las negociaciones con el ejército de liberación nacional ELN con algunos de los grupos de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC y en la época de Juan Manuel Santos ayudamos muchísimo el expresidente Santos me llamaba de acá a rato ¿verdad Silvia? aquí está mi esposa Silvia que es testigo testiga de todo esto a veces yo estaba a las 2 de la mañana viendo una película hay una serie a esa hora uno tiene que leer libros o ver series antes de dormir y pum lo están llamando de Colombia que habrá pasado ¿quién era Santos? aló Nicolás él me decía Nicolás mire Nicolás usted me puede ayudar a tal tema me decía para despejar el camino de la paz ayúdeme Nicolás yo le decía lo que Colombia necesite lo voy a ayudar porque fue la orden que me dejó Chávez que fue el que inició el proceso para la firma de la paz en Colombia no fui yo yo lo que hice es continuarlo y lo concluí exitosamente lo concluimos y nunca ni con Santos ni ahora con el presidente Petro nunca jamás yo agarré un micrófono como este hablar de la guerra de Colombia de la situación de la situación interna de Colombia de los problemas de Colombia etcétera nunca nunca jamás porque no practicamos lo que se llama en términos diplomáticos como yo fui canciller utilizo ese término no practicamos la diplomacia de micrófono o sea no practicamos el intervencionismo político en los otros estados en los otros países para hablarlo ya en términos populares respetamos de manera sagrada la soberanía de los estados y los países así va a seguir siendo y nosotros vamos a luchar por la paz de Colombia y sé que colombianos y venezolanos que viven en Colombia seguirán luchando por la paz la soberanía y la independencia de Venezuela lo sé estoy en comunicación con ellos todos los días no son 10 no son 20 son miles así que tenemos una buena retaguardia para la defensa de la integridad territorial y la paz de Venezuela ahí y en el mundo porque en el mundo donde hay venezolanos todos están defendiendo a Venezuela a su soberanía y a su independencia afortunadamente hay muchos pero muchos por miles se cuentan de migrantes venezolanos dispuestos a darlo todo porque se respete la independencia la soberanía y el derecho a la paz y al futuro del pueblo de Venezuela y a ellos me dirijo queridos hermanos y hermanas los estamos esperando en Venezuela sigan trabajando por allá y ojo pelado venezolanos y venezolanas en el mundo ojo pelado con el fascismo ojo pelado con esa gente con los terroristas ojo pelado sigan siganme mandando buena información del exterior bueno ya tenemos lista la declaración solemne del ALBA me han dicho que está aprobada está muy completa creo que recoge las propuestas los debates pero antes voy a darle la palabra a la excelentísima embajadora de nuestra hermana República de Honduras los hijos e hijas del gran Francisco Morazán Scarlett y Bet Romero Cantarero quien nos trae un saludo desde Honduras por favor embajadora adelante muchas gracias por la presencia de Honduras gracias buenas tardes y buen provecho a todos y todas que disfruten los sagrados alimentos hoy en esta decimoprimera cumbre extraordinaria de jefes de estado y de gobierno de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio ALBA TSP para los compañeros y compañeras hoy aquí presentes y a través de este sistema telemático los compañeros y compañeras de Cuba Bolivia Nicaragua Dominica Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas San Cristóbal y Nieves Grenada Santa Lucía Venezuela compañeros y compañeras hoy todos y todas reunidas aquí un saludo fraterno a nuestro querido compañero y hermano presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros anfitrión hoy de esta cumbre jefe de estado y primeros ministros hermanos y hermanas todas en nombre de nuestro noble y aguerrido pueblo hondureño del primer gobierno de la resistencia popular de parte de nuestra primera presidenta en la historia de nuestro país Honduras Iris Xiomara Castro Sarmiento en nombre de un amigo entrañable de los pueblos del mundo nuestro presidente eterno Manuel Zelaya Rosales reciban un fraternal y revolucionario saludo en nombre de nuestra presidenta su gobierno y nuestro pueblo quiero agradecer al ALBA por la especial invitación hoy nuevamente a esta cumbre que nos reúne entre hermanos y hermanas de la gran patria grande de Bolívar y Morazán hoy se me concede la oportunidad de estar aquí como embajadora y representante del pueblo y gobierno de Honduras ante el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en esta ocasión ante esta cumbre extraordinaria de jefes de estado y de gobierno del ALBA TCP reafirmamos nuestro compromiso siempre de fortalecer los lazos de hermandad y solidaridad con los pueblos hermanos dignos y heroicos pueblos sustentados en los principios y en las prácticas del derecho internacional que promueven la solidaridad humana el respeto a la autodeterminación de los pueblos la no intervención y el afianzamiento de la paz y la democracia universal no nos vamos a cansar de repetir compañeros y compañeras y agradecer infinitamente el apoyo a los países hermanos miembros del ALBA que en los momentos más oscuros en que las fuerzas imperialistas se unieron para derrocar y hacer añicos nuestra constitución en Honduras hombres valientes como nuestro querido y siempre recordado amigo y compañero Hugo Chávez Frías compañeros incansables como en aquel entonces canciller de la república y hoy presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro entre muchos otros hombres y mujeres valiosas de inquebrantables principios hombres y mujeres de la gran patria grande hombres y mujeres que defendieron la democracia a toda costa y que exigieron detener el saqueo el asesinato y promovieron firmemente la restauración del estado derecho en nuestro país Honduras y que permanentemente lideraron una lucha por el retorno del presidente José Manuel Zelaya Rosales tanto en el aeropuerto de Tegucigalpa en la frontera con Nicaragua en la frontera de las manos y que fueron fundamentales en el retorno del presidente Zelaya en medio de tanta represión en aquel momento y en plena lucha de resistencia popular nacida y surgida ante el golpe de estado asestado un 28 de junio del año 2009 ahora estamos nuevamente aquí como observadores e invitados del ALBA una asociación de países a los cuales queremos respetamos y admiramos de nuestra parte solo podemos dejar claro que desde la República de Honduras abogaremos siempre y defenderemos incansablemente los procesos propios de cada nación la autodeterminación de los pueblos es necesaria para avanzar en la construcción de las democracias que aspiramos tener democracias reales y genuinas que deben ser siempre un derecho inalienable en nuestros países latinoamericanos y del mundo entero Honduras conoce y reconoce los procesos democráticos que el pueblo venezolano ha llevado a cabo en los últimos años un país que lleva si no estoy equivocada presidente Maduro más de 30 elecciones en menos de 25 años y el proceso electoral del 28 de julio recién pasado no es la excepción felicitamos nuevamente al presidente constitucionalmente electo presidente Nicolás Maduro a quien le deseamos el mejor de los éxitos para seguir construyendo y liderando los procesos permanentes de cambio a favor de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas seguro que estamos desde Honduras que el comandante Chávez está desde la eternidad contento por los hombres y mujeres que siguen construyendo y defendiendo el sueño de Bolívar por el que también él tanto luchó el ALBA ha sido es y seguirá siendo un escudo de esperanza de unidad de fuerza una alianza de hermanos y hermanas a quien Honduras estará siempre eternamente agradecida y como dice nuestra presidenta no olvidemos compañeros y compañeras que seguimos siendo resistencia hasta la victoria siempre venceremos gracias aplausos muchas gracias a Honduras a su embajadora Scarlett Ivette Romero Cantarero y a todos los pueblos de nuestra América inolvidables las lecciones aprendidas en el golpe de estado en el golpe de estado del 28 de junio 2009 y todo lo que aprendí de la valentía de Mel Zelaya de su inteligencia de su inteligencia su audacia su sentido del humor en la vida en las peores circunstancias que les tocó vivir en el golpe de estado persecución contra él contra el pueblo de Honduras un golpe de estado que después Hillary Clinton reconoció en sus memorias que lo había dirigido ella Hillary Clinton después sacó una segunda versión de las memorias de Clinton de la Hillary diciendo cortando esa parte pues la primera parte como que se le chispoteó como decía el chavo del 8 pero en su libro reconoce que ella dirigió el golpe de estado en Honduras contra ese gran líder Mel Zelaya y bueno todo lo que aprendí de él nos fuimos a Managua allí estuvimos como 60 días en Managua y desde Managua actuando para acá para allá inolvidable nos fuimos para la frontera Rosario recuerda cuando nos fuimos para la frontera y en la frontera tratamos de pasar a Honduras y no lo impidieron un día tratamos de llegar en un avión y casi nos tumba el avión ustedes se acuerdan era 5 de julio lo recuerdo porque era vía patria en Venezuela cuando yo iba a pasar la frontera Chávez me salvó porque cuando ya íbamos a pasar la frontera me llamó y salvó mi vida una de las tantas veces que Chávez salvó mi vida teniendo una intuición increíble y bueno todo lo que aprendí de Mel en esos días de batalla que todo ese aprendizaje ha servido para la batalla que hemos dado en Venezuela contra estos demonios contra este fascismo contra esta gente efectivamente embajadora con la elección de el 28 de julio se llegó a 31 elecciones en 25 años de revolución 31 elecciones elecciones presidenciales de gobernaciones de alcaldía de la asamblea nacional que perdimos una y tuvimos 5 años con la asamblea nacional en minoría y ellos compilando y aprovecharon eso para decir que el presidente era Guaidó 7 referéndum consultivo creo que no hay ningún país del mundo creo creo que haya hecho 7 referéndum consultivo de distintos temas el último lo hicimos sobre el tema de Aguayán Esequiba el 3 de diciembre pasado de esas 31 elecciones hemos ganado por la línea 29 y yo no sé pero casi creo que 29 la derecha ha salido a gritar fraude casi que de 29 29 ellos solo reconocen cuando ganan si gana una gobernación ganamos reconocemos el boletín oficial del CNE reconocemos las autoridades electorales ganaron el 2015 la asamblea nacional salen a gritar ganamos la asamblea nacional pero son muy malos como opositores y son muy malos perdedores pero si detrás tienen a un amo imperial que les da órdenes para utilizar los procesos electorales para desestabilizar como dicen por allá más peor aún más peor aún así que nosotros vamos a continuar en nuestro camino constitucional defendiendo la paz la institucionalidad la constitución los poderes públicos y defendiendo el poder más grande de todos el poder dueño verdaderamente de la soberanía nacional el poder popular y fíjate que contamos 31 elecciones sin contar estas dos consultas nacionales que hemos hecho como la de ayer que ustedes la vieron nadie se los contó me imagino que han sacado algún videito en las redes de ustedes ¿verdad? tenemos aquí delegaciones presentes de Egipto Ghana Sudáfrica Tanzania Zambia Canadá una amplia delegación de los Estados Unidos de Norteamérica una muy amplia delegación de Argentina una buena delegación de Bolivia una amplísima delegación del Brasil bien 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 de Chile Cuba Ecuador El Salvador Panamá Perú Trinidad Tobaga España Francia Grecia Italia Noruega Portugal Rusia el Reino Unido de la Gran Bretaña entre otros que han venido de veedores hermosos veedores para esta consulta si contáramos si contáramos podríamos llegar entonces a 33 31 más 2 para que se sepa que 31 han sido para gobernaciones y en el consejo comunal cada dos años el consejo comunal de base son 49 mil consejos comunales democracia directa cada dos años eligen voto directo sus voceros y voceras o sea que la democracia reside intransferiblemente en el pueblo como propuso esa redacción la escribió el comandante Hugo Chávez directamente todo lo que es nuestra constitución el artículo 5 esto esto lo reacto de puño y letra Chávez y nosotros jóvenes constituyentes lo aprobamos y el pueblo votó y aprobó la única constitución que el pueblo ha votado históricamente hablando artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo o sea el pueblo no se despoja de la soberanía es dueño de la soberanía es una ruptura con la vieja democracia burguesa algunos llaman democracia burguesa liberal democracia representativa democracia de minoría el antiguo concepto pues ya superado por la humanidad quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ello están sometidos nosotros estamos sometidos a la soberanía popular las 24 horas del día y se ejerce de manera directa dice aquí verdad como ayer la soberanía popular se ejerció de manera directa pero te digo más un comentario ya casi directo para aprobar la declaración nosotros tuvimos elección de asamblea nacional en el 20 2020 con pandemia estaba el momento crudo de la pandemia tuvimos elecciones a gobernaciones alcaldías consejos legislativos y consejos municipales en el 21 tuvimos elecciones presidenciales en el 24 y en el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones una mega elección porque se tiene que elegir la asamblea nacional diputados y diputadas se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales dicen en una parte de venezuela cuando uno dice algo así tan fuerte naguara o sea en el 25 dentro de 12 meses a más tardar estamos en elecciones otra vez campaña candidatos candidatas gobernaciones alcaldías asamblea nacional y ya nosotros estamos preparando ya estamos haciendo una reingeniería de la maquinaria el 1x10x7 preparando para ver cómo va a ser el método quiénes van a ser los candidatos las candidatas ya estamos en eso allá el que se salga de la constitución allá el que se salga y no respete los poderes públicos porque estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la asamblea nacional como jefe de estado lo digo como líder revolucionario lo digo como hombre de a pie lo digo también como ciudadano ejerciendo mi derecho lo digo aquellos que no reconocen el poder electoral aquellos que no reconocen el poder judicial aquellos que no reconocen los poderes del estado aquellos que no respetan el derecho a la paz aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta constitución sencillamente por ley no pueden participar en procesos electorales que vengan ni en el 25 ni en el conchinchino en ningún proceso electoral así de sencillo a buen entendedor palabras claras el que tenga oído que los abra y escuche bien porque la extrema derecha está llevando al barranco a un buen sector de la oposición los está llevando un barranco otra vez los está sacando de la vida política de la lucha política legal constitucional otra vez ¿será que se hampa una montaña? ¿no? Ramos Alú se hampa una montaña Capriles se hampa una montaña yo creo que Capriles no pasa de Guaraira Repano de Sabas Nieves ¿será que Capriles se ha pasado a Sabas Nieves? va a volver a Capriles a avalar a un segundo Guaidó porque Capriles le decían a Guaidó presidente cuando vieron que Guaidó fracasó pum en las primeras de cambio le dieron una patada pero rapidito así son ellos ellos son el club de los cuchillos escondidos y suenan cuando ellos se reúnan los cuchillos suenan el que da la espalda le clavan el cuchillo son el club de los cuchillos escondidos de los cuchillos afilados hay elecciones excelentísima embajadora dígale a nuestra querida y admirada presidenta Xiomara Castro y a nuestro muy querido hermano mayor mío hermano mío pero mayor Mel Zelaya que Venezuela tiene nuevas elecciones que esas elecciones van a salir muy bien y que Venezuela seguirá transitando el camino de la paz el diálogo y la unión nacional ese es nuestro destino muchas gracias entonces vamos a proceder a esta cumbre mira uno aprende tanto en estas cumbres en estas reuniones yo le agradezco a los presidentes a las primeras a los primeros ministros a los cancilleres a la canciller de Bolivia a todos nuestros hermanos de la patria grande somos el núcleo vital de la patria grande el núcleo vital del patriotismo la valentía el independentismo como decía el presidente Daniel Ortega es muy clara la diferencia entre las dos Américas la América Imperial en decadencia y nuestra América en proceso de liberación de rebeldía permanente de construcción de lo nuevo ya como alianza somos alianza aquí está el comunicado con el permiso de los presentes voy a proceder a leer esta declaración de la cumbre extraordinaria de jefes de estado y de gobierno del ALBA TSP número 11 Caracas cuna de los libertadores lunes 26 de agosto del 2024 nosotros jefes de estado y de gobierno de los países de la alianza para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos ALBA TSP fieles a los principios y valores fundacionales de solidaridad justicia social y cooperación apegados a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional reunidos el 26 de agosto del 2024 decidimos y así se decide siendo la hermana República Bolivariana de Venezuela un país miembro fundacional del ALBA TSP un proyecto unionista soñado por el libertador Simón Bolívar y los héroes y heroínas de las gestas independentistas de América Latina y el Caribe y materializado por los comandantes Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro Ruz los países de esta gran alianza reconocemos que esta noble nación nuestro americana es un país soberano e independiente con altos estándares democráticos que apegado a su sagrada constitución organizó elecciones presidenciales de acuerdo a los tiempos reglamentarios correspondientes a través a través de los años de crecimiento de este gran proyecto unionista e integracionista hemos constatado el trabajo y liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro al frente de la conducción de esta nación hermana ante la más feroz arremetida de poderes transnacionales en las peores condiciones políticas geopolíticas sociales y económicas del mundo actual en las que algunos de nuestros países hermanos hemos sido víctimas directas del imperialismo así como testigos de una embestida sin parangón hacia la nación venezolana expresada a través de más de 930 medidas coercitivas unilaterales extorsivas e ilegales que pretendieron asfixiar la economía y la sociedad venezolana por tanto 1 condenamos enérgicamente cualquier golpe de estado o intento de golpe de estado pues constituye la vía violenta ilegal e inconstitucional que amenaza a la democracia a la paz y a la vida mismo así como los planes acciones desestabilizadores impulsados por factores externos que intenta desconocer la voluntad de los pueblos de América Latina y el Caribe expresada de manera democrática y legítima en las urnas 2 repudiamos contundentemente la brutal guerra comunicacional cargada de odio intolerancia discriminación y desprecio en las redes sociales estratégicamente dirigida a las generaciones más jóvenes de la sociedad venezolana víctimas de la desinformación y la hiper información para impulsar la violencia el vandalismo y la barbarie 3 rechazamos los ataques y actos vandálicos contra personas infraestructuras públicas símbolos religiosos y patrios que conforman la idiosincrasia venezolana que causaron pérdidas humanas y materiales para crear una matriz de opinión de caos en un país en el que se desarrolló una histórica jornada electoral en paz y democracia 4 denunciamos el desconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral por parte de un sector fascista de la oposición venezolana violento que ha solicitado abiertamente el intervencionismo y más sanciones para el país en detrimento del pueblo venezolano en distintas ocasiones y que ya había dado muestras de sus intenciones golpistas al no firmar el acuerdo para el respeto de los resultados electorales impulsado por el ente rector venezolano el consejo nacional electoral 5 reclamamos que la comunidad internacional respete la soberanía la autodeterminación y la voluntad democrática del pueblo venezolano lamentamos la decisión de algunos gobiernos de cuestionar los resultados electorales en Venezuela y de promover resoluciones y pronunciamientos que no reflejan la realidad del país es fundamental que todos los estados reconozcan el principio de no injerencia en los asuntos internos y trabajen juntos para fomentar el diálogo y la cooperación constructiva en lugar de alimentar divisiones 6 reconocemos un momentico 6 reconocemos que Venezuela es un estado libre independiente democrático y soberano que cuenta con sus propias instituciones y leyes para resolver sus asuntos internos en ese sentido saludamos con beneplácito la decisión de la sala electoral del tribunal supremo de justicia para dirimir esta controversia electoral en un digno ejemplo de ejercicio pleno de soberanía y con ello garantizando la paz y la tranquilidad al pueblo venezolano 7 a todos los participantes de la contienda electoral que comparecieron ante el tribunal supremo de justicia para contribuir a la paz y la estabilidad del pueblo venezolano lo cual es una muestra de madurez política y de la democracia participativa en esta nación hermana al tiempo que lamentamos que algunos actores políticos que denunciaron supuestas irregularidades no se hayan presentado ante el tribunal supremo de justicia fallando al compromiso adquirido para con el pueblo como candidatos presidenciales 8 felicitamos al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a su pueblo que con resiliencia y apego a la justicia han sabido derrotar el intento de golpe de estado continuado y ratificamos nuestro compromiso y apoyo irrestricto al gobierno constitucional legítimo y democráticamente reelecto 9 9 reafirmamos una vez más que América Latina y el Caribe es una zona de paz reclamamos el estricto cumplimiento de la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y de respetar plenamente el derecho inalienable de todo estado a elegir su sistema político económico social y cultural como condición esencial para garantizar la convivencia pacífica entre las naciones la paz y la estabilidad de nuestra región nos reunimos para defender hoy más que nunca al hermano pueblo venezolano de los tentáculos del fascismo y levantar la voz para rechazar la injerencia la manipulación y las pretensiones imperialistas y golpistas para podredarse de nuestros legítimos derechos y recursos que tanto han perjudicado a nuestros pueblos defender a Venezuela es defender el sueño de la unión y la hermandad de nuestros próceres y pueblo Caracas 26 de agosto del 2024 Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América Aprobado Publíquese y cúmplase Publíquese y cúmplase Siempre estas reuniones son enriquecedoras yo conversaba en el podcast de ayer y lo ratifico hoy ante esta declaración magna completa poderosa del ALBA como núcleo vital de la unión de Nuestra América nosotros conocimos el colonialismo nuestros abuelos de abuela y yo siempre me pregunto ¿cómo se puede llamar lo que hicieron los imperios europeos en Asia África y en América? Humanismo cristianismo democracia derecho internacional eso solo tiene un nombre genocidio colonialismo esclavismo todos los males que hicieron nacer al fascismo porque quienes nos quieren esclavos y nos quieren recolonizar son los mismos herederos de las élites imperiales que destruyeron pueblos enteros en Asia África y América el fascismo pudiéramos decir el neofascismo es hijo directo del colonialismo del racismo y del esclavismo por eso todas las corrientes de extrema derecha se hacen llamar ultranacionalistas y persiguen a los migrantes en Europa persiguen a los migrantes venezolanos en Sudamérica y más allá son anti-inmigrantes como fueron ayer los esclavistas y colonizadores de nuestros continentes siembran el odio y el desprecio y quieren destruir nuestra identidad y nuestra cultura el objetivo de la nueva oligarquía del imperio tecnológico de gente como Elon Musk nosotros de Venezuela lo nombramos con nombre y apellido porque detrás de todos estos planes está un hombre que tiene 6.000 satélites que controla la comunicación del mundo y que fue formado en la ideología de la Pargei en Sudáfrica yo preguntaba ayer y lo saqué en un TikTok denle like por favor y en el Instagram también como un vendedor de hot dog en las calles de Pretoria terminó siendo el magnate multimillonario más grande del planeta Tierra como llegó a Estados Unidos se hizo estadounidense y se convirtió en el dueño de la nueva NASA ahora no es la NASA ahora es SpaceX la NASA fracasó ahorita en un proyecto eso forma parte de las cosas programadas hacen fracasar a la NASA para que ya no exista como organismo estatal y entonces quien va a salvar es SpaceX o SpaceX ustedes no se preguntan eso quien estaba detrás de Hitler la Mercedes Ben los grandes apellidos quien estaba detrás de Mussolini los grandes apellidos quienes financiaron como decía el presidente Daniel Ortega a Hitler a Mussolini y luego se fueron contra la República Española quienes los grandes apellidos los grandes millonarios de la época los grandes dueños del capital y la industria de entonces de donde salieron las divisas el dinero el acero y el hierro los motores y la tecnología para construir la maquinaria de guerra de Hitler investiguen un poquito para que se den cuenta hoy el mundo ha cambiado hoy la gran oligarquía del imperio tecnológico de Estados Unidos controla el internet controla todas las redes sociales y además detrás está el sionismo les cuadra la cuenta cuadra la cuenta ¿no? imperio tecnológico ideología nazi sionismo ideología nazi ¿quiénes están dirigiendo las guerras? selenki contra Rusia sionista netanyahu contra el pueblo árabe de palestina y contra los pueblos musulmanes del mundo sionismo ¿y quién dirige financia la arremetida contra venezuela? los mismos pero si ellos son los mismos nosotros también nosotros somos los hijos de bolívar y vamos con la espada de bolívar victoriosa en todos los caminos de aquí en adelante muchas gracias a los pueblos del alba y muy pronto nos vemos para seguir consolidando el camino de una américa en paz unida y además a los 20 años del alba en los 20 años del alba dándole grandes noticias a los pueblos de nuestra américa y a nuestros amados pueblos muchas gracias presidente primeros ministros hasta la victoria siempre venceremos nos vemos gracias muchas gracias de esta manera culmina esta décimo primera cumbre extraordinaria de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado de comercio de los pueblos que se ha celebrado en la ciudad de caracas justamente la plaza bicentenario el palacio de miraflores en el apoyo irrestricto a la revolución bolivariana y a la reelección del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro el jefe de estado venezolano agradecido esas muestras de solidaridad de acompañamiento tras celebrar las elecciones el pasado 28 de julio la elección número 31 en 25 años de revolución una declaración final justamente que ha arrojado importante esos puntos y tiene que ver justamente con la condena de cualquier intento de golpe de estado así como los planes desestabilizadores repudiar también la guerra comunicacional rechazan estos países los actos vandálicos contra personas infraestructuras públicas y símbolos patrios vemos allí justamente al jefe de estado venezolano al presidente constitucional nicolás maduro compartiendo con los acompañantes internacionales que han participado justamente en esta importante segunda consulta popular nacional que ha tenido lugar en nuestro país este domingo 25 de agosto donde han tenido pues el papel protagónico las comunas los consejos comunales de nuestro país y eso habla de la democracia participativa protagónica del pueblo venezolano que se manifestó justamente ayer para elegir por sus proyectos una cumbre pues que se ha desarrollado acá extraordinaria para analizar el contexto global lo que ocurre en la región latinoamericana y caribeña hemos visto pues la participación y ese mensaje claro preciso de los presidentes amigos de la república bolivariana de venezuela el presidente de cuba así también de nicaragua y de bolivia que han manifestado su respaldo total al jefe de estado venezolano nicolás maduro han dicho venezuela el pueblo venezolano no está solo a esta hora de la historia cuando pues pretende un grupo de la ultraderecha fascista golpista orquestado por estados unidos también financiado por el imperio norteamericano desestabilizar la paz y la soberanía en la región uno de los puntos claros también ha sido que reclamamos que la comunidad internacional respete la soberanía y la voluntad democrática del pueblo los estados deben reconocer el principio de la no injerencia reconocemos que venezuela es un estado libre independiente y soberano que cuenta con sus instituciones saludamos con beneplácito la sentencia de la sala electoral del tribunal supremo de justicia rechazamos que algunos no se hayan presentado antes el máximo juzgado del país felicitamos al presidente nicolás maduro el apoyo restricto al gobierno revolucionario reelecto reafirmamos que américa latina y el caribe zona de paz de no intervencionismo en los asuntos internos y respetar el derecho de los pueblos a elegir su sistema político defender al pueblo venezolano y levantamos la voz para rechazar la injerencia y las pretensiones de apoderarse de sus recursos parte de esta declaración final pues que ha leído el jefe de estado venezolano nicolás maduro como moderador en esta importante cita internacional una conferencia que se ha celebrado a través de zoom pero también al inicio de esta actividad el jefe de estado venezolano ha manifestado que la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa es el núcleo vital de la patria grande que en estos momentos hoy más que nunca continuarán defendiendo los principios de la justicia social la solidaridad y la hermandad para derrotar a los conspiradores así como también agradecía las muestras de solidaridad amor por parte de los pueblos del mundo y podemos compartir justamente esta imagen del presidente constitucional nicolás maduro con los acompañantes internacionales de todo el mundo presentes en venezuela observando de manera directa como es este proceso democrático y protagónico que viven los consejos comunales y las comunas de nuestro país justamente como estos actores claves para seguir el desarrollo de la revolución bolivariana puntualizaba el jefe de estado venezolano durante esta importante cumbre extraordinaria del alba tcp que venezuela está resistiendo una embestida imperialista no es cualquier embestida es de carácter criminal el pueblo ha recibido un ataque desde todos los duranos enfrentando y derrotando con la constitución este golpe de estado cibernético fascista y criminal ha dicho el jefe de estado venezolano justamente hoy está claro el rebrote y resurgimiento del fascismo pero sin lugar a duda repotenciado con odio con entreguismo para la recolonización para la entrega a los estados unidos hoy por hoy en europa américa del sur hay un rebrote del fascismo ya es una realidad ha sido una denuncia que ha sido reiterada en todos estos actos que ha tenido el jefe de estado venezolano luego de celebrarse las elecciones el pasado 28 de julio sin embargo la república bolivariana de venezuela se mantiene firme en resistencia en defensa de este proyecto revolucionario y chavista gracias al comandante supremo y eterno hugo chávez vamos a seguir direccionados hacia el futuro construyendo esta venezuela de paz que le pertenece a todos los venezolanos es la información que podemos compartir con ustedes hasta ahora desde la plaza bicentenario al palacio de miraflores con ello vamos a despedir esta transmisión vamos a despedir a todos los venezolanos que le pertenece que le pertenece